Naruto World con la plantilla de los más fuertes del anime 41-60 Zorro novelas ligeras Si quieres escuar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 41 desde que Yeyue-Hian fue obligado a arrodillarse por la fuerza de la espada? El espadachín más fuerte del reino del trueno cayó de rodillas solo por la fuerza de su espada? ¿Quién es esta persona? Las cosas se han vuelto locas En el campo del que Yeyue-Hian está más orgulloso, fue derrotado por otros en un instante? A lo lejos, los ninjas de las nupes que todavía estaban mirando vieron esta escena y sus rostros mostraron extrema sorpresa Aparentemente no esperaban que el misterioso espadachín pudiera derrotar al reino del trueno solo con el poder de su espada El espadachín número uno se arrodilló en el suelo y Tonto y bastardo, ¿Quién es él? En ese momento, Yeyue-Kilabi también reaccionó en vano Maldita sea, puede ignorar a los que intimidan a otros, pero controlará a los que intimidan al clan Yeyue Pero y justo cuando el cuerpo de Kilabi se movía, cuando quieres actuar, espera un momento y... Yeyue-Hai extendió su mano para detener a Kilabi y se rió entre dientes Sigamos echando un vistazo Si Yeyue-Hian puede resistir la presión, será útil para su crecimiento futuro Tonto y pendejo, ¡ay! ¿Qué quieres decir? Yeyue-Kilabi estaba un poco confundido y preguntó muy desconcertado Yeyue-Kilabi, como miembro del clan Yeyue, fue reprimido y arrodillado en el suelo por otros en Junle y Gorge ¿No es esto simplemente una derrota, Yeyue? ¿El rostro del clan Yeyue, quieres que me siente y lo ignore? Resoplido y si Yeyue-Kilabi fue asesinado por otra persona, solo podría culparse a sí mismo por su falta de fuerza Yeyue-Hai escuchó las palabras, resopló con frialdad y dijo con voz profunda En el mundo de los ninjas, los fuertes siempre han sido respetados A lo largo de los años, Yeyue-Sword se ha desarrollado con demasiada fluidez Quizás sufra algunos reveses Puede promover su transformación Este idiota y bastardo y... vale Yeyue-Kilabi frunció los labios con desaprobación, reflexionó por un momento y luego asintió de mala gana De hecho, entendió la verdad, pero por alguna razón, cuando vio a Yeyue-Kilabi arrodillado en el suelo Tuvo una vaga premonición en mi corazón, es realmente aburrido y... En ese momento, en el aire, Lu-Olei miró a Yeyue-Kilabi que estaba arrodillada en el suelo y temblando constantemente Yun-Dan-Feng sacudió la cabeza ligeramente y luego flotó desde el aire en un instante y aterrizó lentamente en el suelo Al mismo tiempo, imposible imposible Yeyue-Kilabi, que estaba arrodillada en el suelo, parecía extremadamente feroz y la mano derecha que sostenía la espada Kao-Ci temblaba mucho Aparentemente, no podía aceptar que otros lo reprimieran con la espada y... Gulu y Gulu, tan fuerte y realmente fuerte Y directamente frente a Yeyue-Sword, el espadachín Shon-Chu que tragó con cuidado Aunque el aterrador poder de la espada no tuvo ningún efecto sobre él, el poder restante por sí solo lo hizo sentir conmocionado La espada Kao-Ci es realmente como una perla en tu mano Después de que Lu-Olei aterrizó, sus ojos como los de un águila se posaron en la espada Kao-Ci en la mano de Yeyue-Sword En con esta mirada, supo que la espada Kao-Ci frente a él era la obtenida por Uchiha Sasuke en la obra original Esa espada Kao-Ci, con su mango blanco y su hoja brillante, le da a la gente una sensación extremadamente aguda desde lejos En este momento, tal vez fue por falta de voluntad, tal vez por enojo extremo, o tal vez por haber tocado fondo Y... Yeyue-Gian levantó la cabeza de repente y miró a Lu-Olei con locura En vano, un majestuoso Tunder Chakra emergió de su cuerpo, cubriendo la espada de Kao-Ci-Gian tan delgada como alas de cigarra a una velocidad extremadamente rápida En la delantera, auge y... El momento siguiente, la espada de Kao-Ci parecía haber sido afilada y estallaron violentas fluctuaciones del poder de la espada Escape del trueno, corte con una espada Ignorando tanto, Yeyue-Gian parecía haber caído en la locura Se levantó en vano y de repente corrió hacia Lu-Olei Sobreestimar las propias capacidades y Lu-Olei frunció el ceño, extendió la mano y tomó el cuchillo cruzado parecido a un juguete atado a su pecho en su mano De repente corrió hacia adelante y luego, sin usar ningún movimiento avanzado de espada, simplemente agitó horizontalmente muy ligeramente Timbre Sonó un sonido nítido de espada, y Lu-Olei y Yeyue-Gian se cruzaron en un abrir y cerrar de ojos Maricón y... Al segundo siguiente, la sangre salpicó el cuerpo de Yeyue-Gian y toda la energía de su cuerpo se disipó rápidamente Como si hubiera sufrido una herida grave, cayó pesadamente al suelo Y... Luego, a la vista de todos, la cabeza de Yeyue-Sword se abrió con ojos incrédulos, rápidamente se separó del cuerpo y rodó continuamente hacia la distancia y... Al mismo tiempo, después de matar a Yeyue-Sword, una energía de espada invisible continuó disparando hacia adelante, rompiendo una enorme roca en la distancia en innumerables pedazos, auge En un instante, las rocas explotaron y se estrellaron en todas direcciones, haciendo fuertes sonidos de aterrizaje y... Silencio y silencio de muerte En la escena, casi todos los ninjas de la nube que estaban observando la batalla no pude evitar tragar Un rastro de sudor frío brotó gradualmente de sus frentes Es más, sus cuerpos temblaron levemente y... Una espada y... Solo una espada Kei Yeyue-Gian, conocido como el espadachín número uno en el reino del trueno, fue asesinado limpiamente ¿No es demasiado increíble? Estúpido, bastardo, imposible y... Después de un rato, Yeyue-Kilabi reaccionó y gritó de incredulidad Sus ojos estaban llenos de horror Maldita sea, podía ver muy claramente en este momento El que tiene los ojos penetrantes de un águila El espadachín con ojos no usó ninguna energía especial, sino que confió únicamente en el cuchillo cruzado parecido a un juguete para matar a Yeyue-Sword en un instante Maldita sea, completamente imposible Porque Yeyue-Gian sostiene la espada Kao-Chi bendecida por el chakra de liberación del trueno Tanto su propia defensa como el poder y el filo de la espada Kao-Chi se han duplicado ¿Cómo podría morir instantáneamente? Bien, tan fuerte, junto a él, Yeyue-Ai también estaba un poco confundida ¿Qué diablos? Todavía quería ver a Yeyue-Gian transformarse en una situación desesperada y hacer un contraataque desesperado y... Como resultado, Yeyue-Gian se defendió, pero no fue satisfactorio Fue a morir Otros solo utilizaron un cuchillo cruzado parecido a un juguete para hacer que su cabeza cayera al suelo Ya no podía morir De hecho, si Yeyue-Kirabio y Yeyue-Gian tuvieran Byakugan o Sharingan, habrían visto claramente que en el momento de la batalla El cuchillo cruzado parecido a un juguete estaba envuelto alrededor Un toque de dominio armado y... Murió, Yeyue-Sword, el espadachín número uno en el reino del trueno, ¿está muerto? Imposible, ¿cómo pudo pasar esto? Estoy está muerto Algo grande sucedió La aldea Yeyue-Gian está a punto de provocar disturbios y... Y unos minutos más tarde, un sonido ensordecedor, como una tormenta violenta, resonó en Yeyue-Lei-Gorge Casi todos los Yeyue-Nin ya temblaron involuntariamente, y algunos incluso se desplomaron en el suelo y... De ninguna manera, el misterioso espadachín en el campo es demasiado audaz ¿Es una broma? En Cloud Thunder Gorge de Kumogakure Village, mató al espadachín número uno del reino del trueno, quien era muy respetado incluso por tres generaciones de raikaje ¿No fue eso una pérdida de ambición? Si esta noticia se difunde, la reputación de Yeyue-Gian Village definitivamente se verá gravemente dañada y... Por lo tanto, la única forma de que Yeyue-Gian Village restablezca su reputación es mantener al misterioso espadachín frente a Yeyue-Gian Village y admitir su error de rodillas Algo anda mal, las cosas se están poniendo serias, por lo tanto, después del shock, el horror y la incredulidad iniciales, muchos ninjas de Kumo se dieron cuenta de repente Maldita sea, Yeyue-Gian está muerto y fue asesinado en Yeyue-Gian Village en Yeyue-Gian Village Y lo que es más importante, parece que lo mataron frente a ellos Esto, es como una bofetada Al mismo tiempo, Augei En el campo, el espadachín Okusuke pudo haberse asustado y su cuerpo cayó al suelo en vano Al mirar a Ludley, sus ojos se llenaron de horror y la parte más profunda de su corazón provocó una gran ola Como país de guerreros, Hierro el discípulo de Mifune, el general del país, pensó que el manejo de la espada de su maestro Mifune había alcanzado la cima Pero, solo cuando vio al misterioso espadachín en F frente a él sabía lo que era un verdadero gran espadachín Además, por alguna razón, en su vaga percepción, parecía que su maestro Mifune no era tan poderoso como el misterioso espadachín frente a él Y... bufido y... en este momento, a Ludley no le importaba mucho Miró fríamente a Yeyue-Gian, cuyo cuerpo ya estaba frío, y sacudió la cabeza con desdén Demasiado débil, realmente demasiado débil, quizás sea porque hay muy pocos espadachines en el mundo ninja Así que el manejo de la espada como Yeyue Sword es casi nulo, y los espadachines sin habilidades están más hinchados Para decirlo sin rodeos, en el mundo de los piratas, los espadachines mediocres como Yeyue-Gian básicamente no pueden clasificarse Si salen a pelear con un espadachín un poco armado y dominante, perderán mucho Muy miserable y... no importa y toma la espada Kao-Ci y vete Al momento siguiente, Ludley se encogió de hombros y sacudió la cabeza con aburrimiento Luego, ignorando por completo a Yun-Ren, Yun-Dan fendió unos pasos hacia adelante con ligereza Me llevaré tu Kao-Ci-Gian Sin embargo, justo cuando Ludley caminó hacia el cuerpo de Yeyue-Gian y quiso bajar la cabeza para levantar a Kao-Ci-Gian Toma acción, Kirabi, la mirada cruel en los ojos de Yeyue-Ai se desvaneció y dijo con frialdad Como espadachín, Yeyue-Ai no es bueno con la espada, por lo que es natural que muera Sin embargo, no debemos dejar que se vaya y mucho menos llevárselo con él Vete con hierba y espada Tonto y bastardo, leí Shun-Shen Después de escuchar estas palabras, Yeyue-Chirabi entró instantáneamente en el modo Tunder Chakra Rápidamente formó sellos con sus manos, y un majestuoso Tunder Chakra barrió, en el mismo momento La velocidad de Yeyue-Ai no era nada lenta Todo su cuerpo estaba cubierto de chakra y relámpagos azules, que activaron directamente su cuerpo Swish, Swish Acompañado de dos sonidos penetrantes, Yeyue-Chirabi y Yeyue-Ai volaron en un instante Como dos relámpagos azules, atacando a Ludo-Lei desde dos direcciones Y B Leí Dung-Juen-Yu Tunder Plow Cuchillo Caliente Cuando estaban a punto de acercarse a Ludo-Lei, Yeyue-Ai y Yeyue-Chirabi se miraron y sonrieron, como si tuvieran un entendimiento claro y usaron directamente un ninjutsu combinado Obviamente querían usar a Ludo-Lei para probar esto Los resultados de los dos días de formación conjunta Sintiendo todo esto, Ludo-Lei frunció el ceño y sacudió la cabeza sin decir nada De hecho, su poder dominante ya había sentido a Yeyue-Chirabi y Yeyue-Ai Sin embargo, como no tomaron medidas, Ludo-Lei tampoco quiso causar problemas Sin embargo, ahora que han tomado medidas Ludo-Lei sostenía el cuchillo cruzado parecido a un juguete en una mano Su mente se movió y un rayo de aliento salió de su cuerpo en vano, rodeando lentamente el cuchillo cruzado en su mano y finalmente adherido al cuchillo cruzado Haciendo que el cuchillo cruzado se vuelva negro como boca de lobo Sí, este es el color armado dominante Justo ahora, al matar a Yeyue-Sword, Ludo-Lei la usó un poco Ahora, frente a Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi que atacaban a él, no quería ser tímido ni tímido No quiero perder el tiempo, ya que todos están peleando de todos modos ¿Por qué no aplastar a Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi de una sola vez? ¿Será más satisfactorio, esto, y qué es? Al mirar el cuchillo cruzado en la mano de Ludo-Lei, todo el cuerpo se volvió negro como boca de lobo Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi estaban un poco confundidos y tenían una vaga premonición Sin embargo, la flecha tuvo que dispararse sobre la cuerda Ya lo habían usado Si usas ninjutsu combinado y frenas repentinamente, definitivamente no funcionará ahí Idiota, bastardo, veamos quién es mejor en el manejo de la espada o en el ninjutsu de nuestro clan Yeyue Justo cuando estaba a punto de chocar con el cuerpo de Ludo-Lei, Yeyue-Kilabi sonrió y las venas de su brazo derecho se mostraron en vano Tunder Chakra surgió y la fuerza de todo su cuerpo se acumuló rápidamente Era obvio que quería lanzar un golpe fatal a Ludo-Lei Cortar Los ojos de Ludo-Lei eran muy indiferentes y no había expresión en su rostro Tsk Tsk Al momento siguiente, con un grito frío en el corazón de Ludo-Lei, en A la vista de todos El cuchillo cruzado en su mano de repente apuntó hacia Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi saludó Y en un instante, dos rayos de espada parecieron atravesar el espacio y estallar Bueno, estos dos rayos de espada no parecían muy llamativos, pero eran energía de espada La combinación con la mirada dominante del color armado, guau, silbido, dos puntos de luz de espada Como un momento de belleza juvenil, se alejaron y corrió frente a Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi en un abrir y cerrar de ojos y Explota por mí Al ver esta escena, Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi no prestaron mucha atención En su opinión, era sólo la luz de una espada Con su condición física y defensa, definitivamente podrían resistirlo Sin embargo, el ideal es muy pleno, y la realidad es muy flaca y Auge Auge Después de dos nítidos sonidos de colisión, innumerables ninjas de las nupes en la escena vieron una escena increíble Vieron a los amenazadores Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi En el momento en que tocaron la luz de la espada, sus cuerpos parecieron verse afectados Sufrió una lesión grave y salió volando boca abajo, retumbar y luego, golpeó el suelo no muy lejos Silencio y un silencio de muerte y Todo el desfiladero de Yunlei quedó en silencio en un instante Parecía que había pasado mucho tiempo, pero en realidad era Es sólo un momento Como resultado, el misterioso espadachín sólo empuñaba dos espadas, Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi De locho colas hace unos años Para decirlo sin rodeos, los pilares de Yunjin Villaje a partir de ahora son Yeyue-Ai y Yeyue-Kilabi Puede y que ahora El llamado pilar fue derribado con una espada Era simplemente increíble, y había un sentimiento indescriptible en mi corazón y En el campo, Yeyue-Ai no pudo evitar escupir una bocanada de sangre después de ser arrastrada Por el rayo de una espada y caer al suelo Sus ojos se llenaron de incredulidad ¿Me estás tomando el pelo? De hecho, quedó impresionado Lo que fue aún más aterrador fue que la luz de la espada no sólo rompió su modo de Chakra de escape del trueno, sino que también tenía el poder restante para volarlo Esto, y es un poco desconcertante Idiota y bastardo, ¿cómo es eso posible? En la otra dirección, la expresión de Yeyue-Kilabi es similar a la de Yeyue-Ai Comparada con la actitud despreocupada anterior, la expresión actual de Kilabi es extremadamente seria Maldita sea, no se ha dado cuenta El yai, aunque no han alcanzado el nivel de Kage, todavía tienen la fuerza de un Honin de élite Si une fuerzas, incluso puede analizar algunos ninjas de nivel Kage Pero al final, quedó impresionado así Por supuesto, en Kirabi pecho, y hay una marca de cuchillo que está sangrando Sin embargo, debido a su físico y al modo Tunder Chakra, la herida de Kirabi se está recuperando a una velocidad visible a simple vista y Ustedes dos no son rival para mí, así que ríndense Luo Lei miró a Yeyue-Ai y Kirabi, sostuvo el cuchillo cruzado en su mano y dijo en voz baja Tienes un gran potencial, pero ahora estás lejos de mi oponente Después de decir esto, Luo Lei sacudió la cabeza para sí mismo Debes saber que después de usar la plantilla de personaje de Horacol Miauk, tiene la fuerza del mejor espadachín Entonces, ¿no es una tarea fácil lidiar con Yeyue-Ai y Yeyue-Kirabi que aún no han crecido? Si tengo que decirlo en una frase, entonces solo puedo decir que el poder del gran espadachín es tan aterrador Especialmente con la combinación de ver y escuchar a Kiriaki armado, incluso si Yeyue-Ai y Yeyue-Kirabi usan la teletransportación de relámpagos y entran en el modo de chakra de escape del trueno No será de ninguna utilidad, primero use la hegemonía de ver y oír para sentir su posición Y luego usa el manejo de la espada combinado con la fuerza dominante del arma para romper el modo de chakra de escape del trueno Para decirlo sin rodeos, ustedes, Yeyue-Ai y Yeyue-Kirabi, serán extremadamente poderosos Básicamente, todas las habilidades son derrotadas por Ludolithiani Silvigo-I Al momento siguiente, Luo Lei ignoró a Yeyue-Ai y Yeyue-Kirabi Volvió los ojos y miró la espada Kao-Ci en el suelo Luego, se agachó y tomó la espada Kao-Ci en su mano Zumbido En el momento en que obtuvo la espada Kao-Ci, la hoja de la espada Kao-Ci se sacudió violentamente unas cuantas veces Y, luego, una fuerza muy extraña lo envolvió en todas direcciones a una velocidad extremadamente rápida Como si un reino invisible cubriera gradualmente todo el desfilarero de Yun Lei Imposible, esto es y el reino de las espadas Al percibir que todo el desfilarero de Yun Lei Los samuráis eran la corriente principal del mundo ninja, casi un poco impresionante Todos los samuráis son excelentes espadachines, y entre los espadachines, el espadachín más temible es el gran espadachín Es más, cuando el manejo de la espada llega a un extremo, naturalmente aparecerá un espadachín Campo Si, es el reino de las espadas, según los registros, en este reino de espadas, el lanzador puede hacer lo que quiera y es omnipotente Una espada puede lograr el efecto de devolver miles de espadas al clan, lo cual es muy aterrador Usted es feliz En este momento, al ver la espada de Kao Cijian temblar violentamente, Liu Lei levantó ligeramente las comisuras de la boca y murmuró con confianza No te preocupes, nunca estarás en mis manos en el futuro Tan frustrante e incómodo Zumbido Como si hubiera escuchado la promesa de Liu Lei, la hoja del Kao Cijian se curvó de una manera muy humana, como un humano asintiendo Fue extremadamente extraño Efectivamente, las espadas famosas son todas psíquicas, Liu Lei no se sorprendió en absoluto y se encogió de hombros con indiferencia Después de obtener la espada Kao Cijian, tenía dos armas en sus manos que podrían llamarse artefactos Quizás pueda probar la espada Kao Cijian en su mano izquierda y el cuchillo negro en su mano derecha en el futuro ¿Quién eres? Nima, al ver que Liu Lei no le prestaba atención, Yeyuei pensó mucho Ella no tenía CH, no tenía más remedio que darse la vuelta y levantarse Respirando, apretó los dientes y dijo Eres tan fuerte ¿No debería ser una persona desconocida en el mundo ninja? ¿Quién soy? Liu Lei sonrió impotente y dijo lentamente ¿Puedes llamarme Aukeyemiauk, el mejor espadachín del mundo ninja en el futuro? Oh, por cierto, soy de la organización Dios... Al momento siguiente, Liu Lei pareció haber pensado en algo y añadió en un tono bastante malvado Aukeyemi Antes de que terminara de hablar, un motín estalló en el lugar Si muchos yun ninjas aún no hubieran reaccionado a la frase anterior Luego, la última frase inmediatamente hizo que casi todos los yun ninjas en la escena se sintieran conmocionados Con expresiones extremadamente horrorizadas en sus mejillas La expresión, ¿hay algo malo con eso? El misterioso gran espadachín frente a mí es en realidad un miembro de la organización Dios Ya sabes, hace algún tiempo, el emperador Dios payaso causó un alboroto en el reino de la lluvia Todo el mundo ninja, las aldeas y fuerzas ninja grandes y pequeñas, sabían que el emperador payaso provenía de la organización Dios Originalmente pensé que la organización Dios era sólo una invención del emperador payaso Pero ahora el gran espadachín llamado Aukeyemiouk apareció en yunle y gorge en vano Muchos yun ninja de repente se dieron cuenta de que tal vez, el mundo ninja realmente existe una organización divina y Y poder esconderse entre las narices de las cinco principales aldeas ninja Durante tantos años sin dejar rastro, da miedo pensar en ello La llamada organización Dios definitivamente tiene una gran conspiración, ¿estás bromeando? ¿Existe alguna organización divina en el mundo ninja? Al momento siguiente, Yeyuei reaccionó en vano, apretó los puños y dijo con voz fría Desde el surgimiento del clan Yeyuei, nunca he oído hablar de ninguna organización divina Deja de ser alarmista aquí Sí Rugido y sin embargo, justo cuando Ludolei quería seguir hablando, una voz baja, parecida a una bestia Sonó desde un lado, interrumpiendo directamente las palabras de Ludolei Mirando alrededor, resultó que, sin saberlo, había un hombre tirado en el suelo Yeyuei Kirabi, sus ojos estaban rojos como la sangre y su cuerpo estaba cubierto con una capa de chacra roja No es bueno, ¿y transformación pasiva de bestia de cola? Al ver esta escena, antes de que otros pudieran reaccionar, el rostro de Yeyuei cambió repentinamente Maldita sea, nunca pensó que en este momento crítico, Yeyuei Kirabi sería incapaz de suprimir el sello sobre sí mismo El buey fantasma de ocho colas en el cuerpo Esto es un poco desordenado y De ninguna manera, el temperamento de Lusiki de ocho colas es realmente malo Normalmente, Kirabi ha hecho todo lo posible para comunicarse con el Lusiki de ocho colas Pero de vez en cuando, el Lusiki de ocho colas se volverá loco La situación actual es obvia Debido a la estimulación del gran espadachín frente a él, aukeyemi auk, el fantasma de la vaca de ocho colas se ha vuelto irritable nuevamente y Una vez que el ocho colas se vuelve violento, toda la aldea Kumogakure será sacudida No hay ninguna razón, solo porque el Lusiki de ocho colas es la bestia legendaria con cola, solo superada por la de nueve colas Ya sea por poder destructivo o notoriedad, una vez se hizo famoso en todo el mundo ninja Esto, Kirabi parece ser incapaz de reprimir al buey fantasma de ocho colas en su cuerpo ¿El ocho colas se volverá loco otra vez? Ahora y sin los Raikage, ¿quién puede suprimir el ocho colas? ¿Y cómo hacerlo? Después de que Yehuei reaccionó, muchos Cloud Ninjas en la escena también reaccionaron Cuando vieron la capa de chakra en Yehuei Kirabi, no pudieron evitar exclamar Todos son familiares con transformación de bestia con cola En el pasado, cada vez que Yehuei Kirabi entraba pasivamente en la transformación de la bestia con cola El tercer Raikage usaba su fuerza extremadamente poderosa para reprimir al demonio toro de ocho colas Provocando que el demonio toro de ocho colas fuera reprimido Los fantasmas no pueden causar destrucción en Cloud Ninjas en Villaje Ahora que el tercer Raikage se ha ido, ¿quién reprimirá al Yuki de ocho colas? Ya sabes, una vez que la bestia con cola se convierte en una bestia con cola Yehuei Kirabi puede perder la cabeza, repudiar a todos los parientes y solo saber cómo matar gente Y... Augei Sin embargo, en este momento, Yehuei Kirabi parecía haber perdido parte de su cordura Después de que todo su cuerpo estuvo cubierto con una capa de chakra roja Una ola de chakra de bestia con cola extremadamente aterradora comenzó a extenderse gradualmente Entonces, varios tentáculos de pulpo enormes aparecieron en su cuerpo de manera muy extraña Bum, 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 uno y tres y cinco raíces y a la vista de todos, ocho enormes tentáculos de pulpo Aparecieron uno tras otro en el cuerpo de Yehuei Kirabi Rugido Al final, sin previo aviso, apareció en el campo un monstruo pulpo con cabeza de toro que seguía creciendo Cuando apareció el monstruo, la enorme cabeza del toro se giró, le sonrió a Ludolei, rugió y dejó escapar un sonido visible a simple vista Las ondas sonoras hicieron que la sangre fluyera de los oídos de algunos ninjas de las nupes de baja fuerza que los rodeaban Bastardo, idiota Al momento siguiente, se vio la diana del monstruo pulpo gigante mirando zerozmente a Ludolei, hablando palabras humanas en su boca, y dijo fríamente No importa si eres de la organización Dios o no, hoy, te dejaré ir Echa un vistazo a la verdadera fuerza de mi Kirabi Anfitrión estúpido, no robes mis líneas, solo mira mi actuación Sin embargo, antes de que terminaran estas palabras, el enorme monstruo pulpo abrió la boca y rugió de nuevo, como si hablara solo, y se regañó a sí mismo de manera muy estúpida Idiota, déjame hacerlo, solo necesitas prestarme tu poder No, si no me das el control de tu cuerpo, volveré a dormir Idiota, bastardo, yo soy el anfitrión y tú estás sellado en mi cuerpo, así que debes escucharme Cuando derroto al aukeye miauk frente a mí, él es dicho y Maldita sea Iquirabi, eres un tonto El espadachín frente a ti es muy fuerte Incluso si usas mi fuerza, es posible que no puedas derrotarlo Entonces, déjame actuar con mis propias manos y Silencio y silencio de muerte Escuchando al monstruo pulpo gigante hablando solo, en la escena, ya fuera Ludley, Yeyuei o algunos de los ninjas de las nupes que estaban observando Naturalmente aparecieron volutas de sudor frío en sus frentes Kirabi y ocho colas son realmente pareja, ¿verdad? ¿Cuándo esto pasó? Frente a un enemigo poderoso, realmente estalló una lucha interna Sin embargo, la única buena noticia es que Kirabi no perdió completamente la cabeza después de entrar en el estado de transformación completa de la bestia con cola Bien y qué chakra tan aterrador Al mirar al monstruo frente a él, Ludley frunció los labios en estado de shock a pesar de que estaba preparado Debido a su apariencia dominante, podía sentir claramente que el monstruo frente a él parecía contener una energía infinita Chakra de la bestia con cola En otras palabras, bestia con cola y es digna de ser una bestia con cola, especialmente como la bestia de ocho colas Es digno de ser el mejor entre las bestias con cola Ocupa el segundo lugar después del Kyuubi entre las bestias de nueve colas y... Y... Al mismo tiempo, en el momento en que Kirabi entró en la transformación completa de la bestia con cola, toda la aldea oculta de Kumo ya estaba sumida en el caos Muchos ninjas Kumo perceptivos en Kumo y de envillaje ya habían transformado el chakra de ocho colas en el momento en que lo sintieron El asunto ha sido informado a la oficina del tercer Raikage ¿Qué dijiste y las fluctuaciones del chakra de ocho colas vinieron de Yunlei y Gorge? En la oficina del Raikage, el tercer Raikage miró al ninja de Kumo Ambu frente a él y dijo con incredulidad ¿No está Naikirabi practicando ninjutsu combinado en Kumo y Gorge? ¿Cómo es que hay fluctuaciones en el chakra de ocho colas? Señor Raikage, después de escuchar estas palabras, Cloud Ningyambu respiró hondo e informó con voz profunda Parece que algo inesperado sucedió en Yunlei y Gorge Esta vez, las fluctuaciones del chakra de las ocho colas son muy violentas Debe ser Kirabi Entró pasivamente en el estado de transformación de la bestia con cola y transformación pasiva de bestia Con cola y un rayo de luz brilló en los agudos ojos del tercer Raikage Sabía que el espadachín desconocido del reino de hierro desafió a Yeyuehian en Yunlei y Gorge Pero no se lo tomó en serio en absoluto, porque la espada después de todo Gou ya no es la corriente principal en el mundo ninja Incluso Mefune del país del hierro no es tomado en serio por él Tú, Ambu, envía a alguien a echar un vistazo y si no importa Y de todos modos, está bien, iré allí yo mismo Al momento siguiente, el tercer Raikage era demasiado vago para pensar tanto Agitó la mano con impaciencia y luego entró directamente en el modo Thunder Release Chakra Con un destello de su cuerpo, se alejó volando en dirección a Yunlei y Gorge Dim, anfitrión, adelante, escaneado poder misterioso Dim, anfitrión, adelante, escaneado poder misterioso Dim, anfitrión, adelante, escaneado poder misterioso En el campo, después de que Kirabi se transformara completamente en una bestia con cola una serie de indicaciones rápidas del sistema sonaron en la mente de Luolei. ¿Poder misterioso? Al escuchar estas indicaciones del sistema, Luolei miró frente a él confundido y descubrió que, aparte del cuerpo de Yeyue-Gian, no queda nada, y mucho menos ningún poder misterioso, sistema. ¿Y qué dijiste? Dimi, anfitrión, ¿por qué estás confundido? El ocho colas frente a ti es y que dijiste ocho colas, ¿podría ser el chakra de la bestia con cola? Y... Dimi, anfitrión, tienes toda la razón. Si cortas la cola de un pulpo de ocho colas y dejas que el sistema absorba la evolución, obtendrás una gran cantidad de valor de plantilla. Entendido y completamente entendido. Después de escuchar esto, Luolei de repente se dio cuenta de que se dio una palmada en la cabeza. El cuerpo energético del chakra de la bestia con cola no es energía ordinaria. En términos generales, siempre que se recoja y sella en el cuerpo del ninja, es muy probable que se forme pseudo-hinchuriki. Después de todo, en el trabajo original, la razón por la cual el monje ninja Kui-chi del Templo del Fuego se convirtió en un pseudo-hinchuriki, fue capaz de transformarse en una bestia con cola, e incluso apareció como un zorro demonio. Porque parte del zorro demonio de nueve colas atacó a Konoha y se filtró. El chakra de nueve colas fue recolectado, cultivado y finalmente sellado en Sora. Ahora, si puede absorber parte del cuerpo energético del chakra de ocho colas y evolucione estos cuerpos de energía del chakra de la bestia con cola a valores de plantilla, definitivamente se beneficiará. Muy poco, ¿y es esta una casa del tesoro móvil? Al momento siguiente, los ojos de Ludolei cambiaron cuando miró a Yeyue Kirabi, quien se transformó por completo en una bestia con cola. Era como si hubiera visto una presa, llena de intenciones de lucha y... zumbido. Sin previo aviso, ahora que había decidido usar toda la potencia de fuego, una monstruosa intención de espada que era aún más aterradora que antes salió del cuerpo de Ludolei en todas direcciones. Algo malo pasó y, estúpido anfitrión, deja de discutir. El espíritu de lucha y la intención de la espada de la persona frente a ti se disparan locamente y sintiendo la intención de esta espada que hizo palpitar incluso a las bestias con cola, él el monstruo pulpo con cabeza de toro estaba obviamente aturdido. Su enorme cuerpo se detuvo de repente y había una pizca de conmoción en sus enormes ojos. De hecho lo sintió. Una fuerte sensación de opresión. ¿Esto, no es un poco increíble? ¿Quién es ese? Es el legendario Yoshi de Ocho Colas, uno de los seres más importantes del mundo ninja. Incluso al enfrentarse a las cinco sombras, nunca había sentido una sensación de opresión tan fuerte y... Pero el espadachín frente a él, que no tiene fluctuaciones de chakra, en realidad, puede traerle una opresión tan aterradora. ¿Se podría decir que este tipo frente a ella es comparable al caje de las cinco grandes aldeas ninja? Esto es demasiado increíble. ¿Idiota, bastardo, entonces deberías entrar en el estado perfecto y... En el cuerpo de Ocho Colas, el rostro de Yeyue Kilavi se volvió severo y luego, al sentir la intención de la espada de fuego total de Ludley, inmediatamente abandonó el control de su cuerpo y rápidamente formó sellos con sus manos. El arte del sueño falso. Y... Antes, cuando terminó de hablar, la conciencia de Yeyue Kilavi cayó en un sueño profundo. Rugido y tonto y idiota, finalmente estoy completamente liberado y... En el momento siguiente, a la vista de todos, el toro fantasma de Ocho Colas rugió de alegría varias veces y su enorme cuerpo saltó arriba y abajo. Al mismo tiempo, el chakra de la bestia con cola en todo su cuerpo también aumentó rápidamente y hondas de fluctuaciones de chakra llenaron el aire. Y abre y... Maldita sea y Kilavi estaba jugando con fuego. Al ver esta escena, el rostro de Yeyue ahí cambió una y otra vez. Maldita sea, Kilavi tomó la iniciativa de utilizar la técnica de fingir estar dormido. Es demasiado peligroso. Si no prestas atención, es posible que nunca despiertes. Por supuesto, en realidad quería detenerlo, pero como no era lo suficientemente fuerte, solo pudo ver a Kilavi caer en un sueño profundo y liberar completamente al ogro de Ocho Colas, esto y retirémonos rápidamente. Kilavi-sama ha renunciado a la resistencia y está decidido a liberar al ogro de Ocho Colas, todo el desfilarero de Yunlei será destruido. En ese momento, muchos ninjas de la nube en Yunlei y Gorge se habían retirado sin saberlo. Ellos no tuvo más remedio que encontrarse con una serie de conflictos que superaron sus expectativas. Especialmente después de que el Ocho Colas fue liberado por completo, tuvieron que retirarse. Retírate, de lo contrario, puedes morir feo. No importa quién seas, debes morir aquí. Después de un período de emoción, el fantasma toro de Ocho Colas miró a Ludlei y abrió la boca en vano, solo para ver el chakra de la bestia con cola acumulándose rápidamente en su boca. En menos de un segundo, se forman grandes bolas de chakra negras, es ja de bestia con cola. Todos se retiran rápidamente y al ver esto, Yeyuei parecía haber pensado en algo. Thunder Chakra emergió de su cuerpo y se alejó rápidamente hacia la distancia. ¿Tú y estás bromeando? Luao leí respirando, sostuvo la espada Kaozi en su mano derecha y concentró su energía al extremo. En un instante, un aura negra envolvió gradualmente la espada Kaozi. Zumbido. Afectado por esto, Kaozi la hoja de la espada comenzó a llenarse de volutas de intención de espada. En el mismo momento, rugido y vete al infierno. Shuei. El fantasma toro de Ocho Colas de repente escupió la bestia de cola de Jade en su boca. El poder era tan majestuoso que el aire estaba un poco distorsionado. Nieva y al ver a la bestia con cola Jade atacándolo, los ojos de águila de Ludo Leí brillaron con luz y blandió ferozmente la espada Kaozi. Y. No hay palabras para describir esta impresionante espada. Parece que en un instante, la espada de hierba, la fuerza armada dominante y la habilidad con la espada del gran espadachín se condensaron juntas, creando una espada que hizo temblar el espacio. Mango y retumbar y en el momento siguiente, la luz de la espada y la bestia con cola de Jade chocaron en vano, emitiendo una luz blanca deslumbrante y una explosión ensordecedora. Inmediatamente, majestuosas ondas de choque de energía desaparecieron a la velocidad del rayo. Era como si se acercara el fin del mundo, haciendo temblar todo el desfiladero de Yun Lei. ¡Ay mi cola! Sin embargo, en tal momento, en el centro de la onda de energía, los gritos del buey fantasma de ocho colas salieron de manera muy extraña y... ¡Ay mi cola! Sin embargo, en tal momento, en el centro de la onda de energía, los gritos del buey fantasma de ocho colas salieron de manera muy extraña y... Cierto y solo gritos y... Al escuchar esta voz, los ninjas de las nupes que se habían retirado muy y muy lejos estaban todos confundidos. Ellos no tenía otra opción. Debido a la colisión entre la luz de la espada y el Jade de la bestia con cola, se produjo una gran cantidad de polvo y uno. Por un momento, todos también es imposible ver la situación específica en el área central del campo de batalla y... Sin embargo, no esperé mucho hasta que el polvo del cielo se dispersó. Llamar y... Muchos yun ninja miraron a su alrededor e inmediatamente escucharon el sonido de una falta de aire, y algunos incluso parecían querer reír pero no se atrevían a reír. Vi que el área central de la batalla ya era un desastre, con innumerables barrancos atravesándolo. Que lo que fue aún más extraño fue que el humo le hizo tenía una enorme cola de pulpo en su mano. En contraste, ocho de los fantasmas de las vacas de ocho colas. Solo quedan siete colas y... Al ver esta escena, muchos ninjas de Kumo lo sabían sin pensarlo. En el momento de la explosión, Luolei y Usiki de ocho colas tuvieron otra breve confrontación. En cuanto al resultado, Luolei debería ser mejor. Después de todo, una de las colas del Usiki de ocho colas estaba rota, dejando solo siete colas de pulpo, ¡Maldita sea y... ¡Maldita sea y... ¿Cómo te atreves a cortarme la cola? En el campo, el fantasma toro de ocho colas rugió varias veces enojado y miró a Luolei con una mirada muy fría. Sin embargo, en lo más profundo de sus ojos, había una fuerte mirada de miedo. Realmente no esperaba eso, el tipo frente a mí que ni siquiera tiene chakra, no solo tiene un excelente manejo de la espada, sino que también es tan rápido que ya es comparable a la técnica de teletransportación. Justo ahora, en el corto enfrentamiento, se escapó. Varios ataques, pero la impotencia del cuerpo era demasiado grande, por lo que Luolei aprovechó la oportunidad y le cortó una de las colas cuidadosamente. Que lo que lo hizo aún más frustrante fue que la defensa del tipo frente a él daba un poco de miedo. Cada vez que su ataque golpea su cuerpo, cuando llega el momento, siempre hay una capa de energía negra para una protección efectiva. Esto, es un poco complicado, Dean, anfitrión, en tu mano, se escaneó el poder misterioso. ¿Será absorbido y evolucionado hasta convertirse en un valor modelo? Un y absorbe y evoluciona. Dean, activa el modo de evolución de absorción y absorbiendo y evolucionando y 1. 30% y 80% y 100% Dean, felicitaciones al anfitrión, has obtenido 3.000 puntos de plantilla. Ahora hay un total de 6.500 puntos de plantilla y maldita sea, una de las 8 colas vale 3.000 puntos de plantilla. Luolei miró la cola de pulpo que había desaparecido por completo. En su mano y quedó atónita por un momento. Nunca pensó que una cola de 8 colas podría absorber tantos valores de plantilla para la evolución y Debes saber que la última vez, destruyó un equipo de Rainning Jambu y luego absorbió y evolucionó 3.500 puntos de valor de plantilla. Como resultado, uno de los 8 colas ahora valen 3.000 puntos de valor de plantilla y ¿Qué diablos? El 8 colas frente a mí no es No es sólo un pabellón móvil del tesoro, sino una supermina de oro. Idiota y bastardo, ¿absorbiste mi cola? En el momento en que desapareció la cola de 8 colas, el fantasma toro de 8 colas reaccionó. Sus enormes ojos de toro lo fulminaron y miró a Luolei como si estuviera mirando un monstruo. Debido al atributo violento de su cola, ella misma es ya sabes, pero al final, fue absorbida viva. ¿Qué, no lo aceptas? A Luolei no le importaba mucho. Se quedó mirando las 7 colas restantes del 8 colas con una media sonrisa y dijo con frialdad. Ni Ugi de 8 colas, de hecho eres muy fuerte, pero decidiré sobre las colas restantes. Tonto, bastardo, tú, el buey fantasma de 8 colas de repente sintió que su ano se tensaba y las 7 colas restantes temblaron un par de veces como un reflejo condicionado. Tómalo. Shui. Antes de que terminara de hablar, Luolei sostuvo la espada Kaozi y salió volando. Idiota, bestia con cola de jade, cuando el fantasma toro de 8 colas vio esto, abrió la boca y roció una enorme bola de chacra negra hacia Luolei. Bufidoi. Luolei resopló con frialdad, levantó ligeramente las comisuras de la boca y la espada Kaozi en su mano se envolvió rápidamente con una capa ligera de dominio armado, y luego la tiró. Augei. El Kaozi gian y la bestia con cola jade, cubiertos con un aura dominante armada, chocaron repentinamente, emitiendo un rugido ensordecedor. Sin embargo, debido a la obstrucción de Kaozi gian, la bestia de cola jade cambió el camino del ataque y voló desde el lado de Luolei. Al pasar, al momento siguiente, se produjo una gran explosión en un cañón detrás. Cuchillo negro corte y al mismo tiempo, Luolei ya estaba muy cerca del fantasma de la vaca de 8 colas. Extendió su mano derecha, la esquivó en el aire y sacó directamente la espada negra y desde atrás. Yun Danfen saludó ligeramente hacia adelante y... Zumbido. Zumbido. Zumbido y esta es la primera vez que Luolei saca Black Blood Knight, una de las 12 habilidades del cuchillo supremo, después de usar la plantilla de personaje de Horacol Miaoque. Por lo tanto, en el momento en que Black Sword ye giró hacia adelante, una intención de espada extremadamente afilada y un espíritu dominante armado se combinaron rápidamente, y luego, una luz de espada que parecía ser capaz de destrozar el espacio salió volando, por un momento no hubo sonido. Como si el tiempo hubiera sido aprisionado, todo el campo de batalla quedó en silencio por un momento, ¿qué tipo de ataque es este? En ese momento, el que estaba más perturbado era el fantasma de la vaca de ocho colas. Por alguna razón, en el momento en que sacó el cuchillo negro, sintió que estaba cerrado. Vaya. Y... Sin embargo, justo cuando el ogro de ocho colas quería defenderse, al momento siguiente, bajo la mirada sorprendida del ogro de ocho colas, la luz de la espada que parecía dividir el espacio pasó como un relámpago. Pero I no atacó su cuerpo principal, sino que pasó volando a su lado, dividiendo directamente la tierra detrás de él en dos, formando un abismo de decenas de metros de largo. Un I. El ocho colas estaba un poco confundido al principio. Pero cuando sintió que las siete colas que le quedaban parecían haber perdido el conocimiento, de repente lo entendió. Un I. El ocho colas estaba un poco confundido al principio. Pero cuando sintió que las siete colas que le quedaban parecían haber perdido el conocimiento, de repente lo entendió. Este ataque parece destruir el mundo, parece cortarlo todo, pero I. De hecho, no está atacando su cuerpo, sino su cola. En otras palabras, ahora no tiene cola I. Bumi bumi bang. Al momento siguiente, acompañado por el sonido de varias cosas cayendo al suelo, bajo la mirada de innumerables personas en la escena, las siete colas de pulpo restantes del buey fantasma de ocho colas cayeron al suelo sin ningún orden en particular. Mirando desde lejos, el fantasma de buey de ocho colas no queda cola, está desnuda, solo se expone un crisantemo oscuro, es muy abstracto y divertido y... ¿La cola del giwuki de ocho colas se ha ido? A lo lejos, Yeyuei sacudió la cabeza de dolor. Maldita sea, ¿qué es esto? El aukeye miauk frente a él obviamente tiene la fuerza para tener relaciones sexuales con el fantasma de la vaca de ocho colas, pero al final, ¿no es sinceridad avergonzar al ocho colas golpeando específicamente la cola del ocho colas? Mariconi. Bueno, finalmente algunos ninjas de Kumo no pudieron evitar reírse. Maldita sea, después de que le cortaron las ocho colas de las ocho colas, fue realmente ridículo. Después de todo, ¿has visto alguna vez una bestia con cola a la que le han cortado todas las colas? ¿Has visto alguna vez al ogro de ocho colas con todas las colas cortadas? Al mismo tiempo, Din, anfitrión, los siete poderes misteriosos fueron escaneados, serán absorbidos y evolucionados hacia valores de plantilla. Uní absorbe y evoluciona. Din, activa el modo de evolución de absorción y absorbiendo y evolucionando y 1.30% y 80% y 100%. Din, felicitaciones al anfitrión, absorbiste y evolucionaste siete colas de pulpo y obtuviste 21,000 puntos de plantilla. Ahora hay un total de 27,500 puntos de plantilla y, oh, a través y haz una fortuna. Al escuchar estas indicaciones del sistema, especialmente la última, Luolei naturalmente mostró una pizca de emoción. Efectivamente, es un cinturón de oro por asesinato e incendio provocado. Una bestia con cola como la bestia de ocho colas está realmente por todo su cuerpo. Tesoro, ocho colas de pulpo valen tanto valor de plantilla. Es bastante genial y... Tonto, bastardo, realmente me cabreaste, después de un tiempo, el fantasma toro de ocho colas finalmente reaccionó, especialmente cuando sintió sus nalgas frías, el fantasma toro de ocho colas mostró una rara expresión de vergüenza y... Es realmente frustrante e incómodo. Como un famoso demonio güey de ocho colas en el mundo ninja, solo superado por los nueve lamas de nueve colas, en realidad le cortaron todas las colas en una batalla con un humano, e incluso fue absorbido por el humano frente a él de una manera especial. Si se corre la voz, la reputación suprema del güey fantasma de ocho colas será básicamente destruida, por supuesto, su cola puede crecer en cualquier momento. Pero el demonio güey de ocho colas no puede soportar que lo insulten así delante de todos. Auge y... Pero en este momento te, acompañado por un sonido áspero de romperse en el aire, bajo los ojos de innumerables personas, un trueno y un relámpago humanoides explotaron hacia Ludolei a la velocidad del rayo y... No es bueno y... La perspicacia de Ludolei y el sentido dominante de todo esto, naturalmente tomó el cuchillo negro, y avanzó para bloquearlo. Sonido metálico y... Al momento siguiente, junto con un rugido crujiente, una majestuosa onda de choque de energía barrió con Ludolei como centro. Entonces, tal vez porque la onda de choque fue demasiado violenta, Ludolei incluso retrocedió cientos de pasos y... Esto es y... Cuando el repentino relámpago, ya fuera Yeyueayo innumerables y un ninjas, un toque de emoción apareció naturalmente en sus mejillas. Después de esperar tanto, finalmente llegó el hombre atractivo. Sí, él es el legendario tercer Raikage, conocido como el Raikage más fuerte de la historia. Tonto y... Tonto y... Bastardo, viejo y... Finalmente estás aquí. Pensé que verías morir a Kirabi aquí. Para esta persona que apareció de repente, el Giwuki de ocho colas no parecía ser un extraño en absoluto. En cambio, bromeó muy tristemente. Este tipo frente a mí es muy fuerte y tiene un carácter despiadado. Puede competir con un hombre fuerte del nivel de las sombras simplemente confiando en su habilidad con la espada. Por... Resoplido y... No importa quién se atreva a enloquecer en el territorio de la aldea Yunjin, morirán. Después de escuchar estas palabras, el tercer Raikage resopló con frialdad y rápidamente salió del modo Tunder Chakra. Luego, rápidamente escaneó la escena. Sin embargo, cuando vio las nalgas desnudas del gitano de ocho colas, Rao. Era el tercer Raikage quien había estado tranquilo durante mucho tiempo, pero aún así no pudo evitar reír. ¡Qué diablos! Esta era la primera vez que veía al gitano de ocho colas sin cola. Fue tan gracioso y... Viejo estúpido, ¿por qué te ríes? Cuando el fantasma toro de ocho colas vio esto, rugió enojado. No he mostrado mi verdadera fuerza, de lo contrario, tu aldea Yunjin será destruida. Te atreves y... El rostro del tercer Raikage cambió repentinamente y dijo seriamente. Quien se atreva a dañar los intereses de la aldea Yunjin será mi enemigo de por vida. Incluyéndote y mientras hablaba, los agudos ojos del tercer Raikage se volvieron y naturalmente miraron al Hugo Lei. Él es verdaderamente el Raikage más fuerte de la historia, Luo Lei sintió los ojos del tercer Raikage, y luego sintió su mano derecha que todavía estaba algo entumecida, y su mente se volvió más solemne que nunca. Él nunca pensó eso. La velocidad del tercer Raikage en realidad superó su percepción de Aki. Velocidad, es por eso que tomó la espada negra y Iakan entró en pánico y la bloqueó, y la aterradora onda de choque hizo que todo su cuerpo se sintiera incómodo incluso si estaba protegido por una energía armada dominante. El impacto fue realmente demasiado fuerte. Por supuesto, si fuera una potencia ordinaria al nivel de las sombras, el golpe de ahora podría haber causado fracturas con minutas en todo su cuerpo. Por supuesto, si fuera una potencia ordinaria al nivel de las sombras, el golpe de ahora podría haber causado fracturas con minutas en todo su cuerpo, esto no es alarmista. Si Ludo Lei hubiera predicho correctamente, el actual tercer Raikage está en su apogeo absoluto. Especialmente en el modo Tunder Chakra, definitivamente es digno de ser la lanza y el escudo más fuertes. En la obra original, el tercer Raikage no fue asesinado a golpes, sino que Onoki lo engañó y murió de agotamiento. ¿Quién eres? En ese momento, el tercer Raikage respiró hondo y lo regañó lentamente. ¿Por qué vienes a Ludo Lei y Gorge a actuar salvajemente? ¿No sabes que este es el territorio de la aldea Yunjin? Tonto y bastardo, viejo, ¿por qué dices tantas tonterías? Después de escuchar esto, antes de que Ludo Lei pudiera responder, el fantasma toro de ocho colas no podía esperar para rugir. Este tipo frente a ti claramente quiere avergonzarnos. No solo los mató a ustedes en la aldea Yunjin, sino que también me cortó en pedazos. Hay que matar la cola, señor Raikage. Ignorando al gitano de ocho colas, Yeyuei y varios otros se agacharon frente al tercer Raikage e informaron en voz baja. Él es Aukeye Miao de la organización Dios, que dice ser el número uno en el mundo ninja. Gran espadachín y organización divina. El mejor espadachín del mundo ninja. Los ojos del Raikage de tercera generación brillaron con luz. En la superficie, no tenía ninguna fluctuación emocional, pero en lo profundo de su corazón, ya se estaban levantando enormes olas, maldita sea, el emperador Dios payaso acaba de causar revuelo en el mundo ninja. Ahora, ¿ha aparecido otro espadachín número uno de Dios? ¿Será que la llamada organización divina realmente existe? Si realmente existe, entonces la cosa va muy seria. Tonto y bastardos, ¿me escuchan? Al ver que tanto el tercer Raikage como Yezukiye lo ignoraron, el fantasma del toro de ocho colas miró al toro con rabia. La expresión en la cara del toro ya era extremadamente enojada. Maldita sea, después de todo, también es el famoso de ocho colas. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo escucha? Callarse la boca y el tercer Raikage también tenía mal genio. Ya estaba enojado, pero cuando escuchó al Diosi de ocho colas gritar allí, no pudo evitar regañar al Yuki de ocho colas y... Tonto, bastardo, viejo, tú, el buey fantasma de ocho colas de repente se sintió un poco incómodo y quiso llorar. Después de todo, también era el legendario Ocho Colas. ¿No podemos darle un poco de cara? Sin embargo, el Yuki de ocho colas parece tener extremidades bien desarrolladas, pero su mente sigue siendo relativamente inteligente. Es difícil tratar con el tercer Raikage, y el tipo llamado Aukaye Miao también es difícil de tratar. Si puede esperar hasta que ambos pierdan, entonces no lo haría. ¿Puede ser el ganador final? Bueno, cuanto más lo pensaba, más definitivamente era posible. El buey fantasma de ocho colas dejó de hablar por un momento y, naturalmente, mostró una mirada que decía que puedes luchar a voluntad, pero esta bestia con cola nunca interferirá y... ¿Eres de la organización de Dios? Al momento siguiente, el tercer Raikage miró profundamente a Ludley y dijo lentamente. ¿No son todos los miembros de su organización ninjas? El payaso emperador de Dios puede analmente duro a Sanso Anzo, y ahora no estás débil. Más o menos lo mismo. Ludley no lo negó. De todos modos, no sabía cuál sería su próximo modelo de rol. Ahora que el TH, el tercer Raikage, preguntó al respecto, no le importaba pretender ser genial y... ¿Entonces si realmente también existen las organizaciones divinas? Bueno, existe y... Entonces, ¿qué estás haciendo en la aldea Yunjin? Por supuesto que fue para Kao Zijian, pero Yeyue Zijian era tan ignorante que lo maté, bueno, realmente bueno, el tercer Raikage hizo varias preguntas seguidas y finalmente aclaró lo que sucedió durante este periodo. En primer lugar, la organización divina existe al 100%. En segundo lugar, los miembros de la organización divina son muy raros. No son ninjas, pero son terriblemente fuertes. Finalmente, la organización divina puede estar ahora en el mundo y... Está bien, si no pasa nada, me iré primero. Ludley se encogió de hombros y nos molestó en pelear. Ganó mucho dinero en este viaje a Yunjin Villaje, por lo que no hay necesidad de seguir luchando. Además, si el tercer Raikage y el Yuki de ocho colas se unen, es posible que no pueda escapar y le hizo, silbido y... Antes de que terminara de hablar, Ludley sostuvo la espada Kao Zijian llevó el cuchillo negro Ye en su espalda y se alejó volando en la distancia. Yamari. El tercer Raikage respiró hondo, apretó los puños y mostró una expresión de preocupación en sus mejillas. Sin embargo, al final, el tercer Raikage aún lo soportó. Raikage Sama, usted, lo dejó ir. Yeyuei miró la figura que se alejaba de Ludley, abrió la boca, quiso decir algo, pero el tercer Raikage le dijo sin rodeos. Ahora la situación en el mundo ninja se está volviendo cada vez más oculta. Nuestro enemigo no es sólo la organización de Dios, sino también las otras cuatro grandes aldeas ninja. En cuanto a Yeyue Sword, los muertos no tienen valor. El tercer Raikage explicó con una expresión fría. Este... Yeyuei apretó los dientes, con una mirada de lucha en sus ojos. A partir de ahora serás el cuarto Raikage, por lo que debes distinguir claramente las prioridades de las cosas, ¿entiendes? El tercer Raikage lo reprendió con una cara seria. Hoy vamos a hacer todo lo posible y es posible que podamos conservar a Aukéye Miauk, pero es posible que la llamada organización divina salga a la luz. Raikage Sama, ¿qué quieres decir? Después de escuchar esto, Yeyuei pareció haber pensado en algo y preguntó confundida. Es muy sencillo. Esperemos hasta conocer los detalles de la organización de Dios y... Había una intención asesina en los ojos del tercer Raikage, y dijo con frialdad. En ese momento, tendremos venganza para aquellos que tienen venganza y agravios para aquellos que tienen agravios. Claro y... Yeyuei ya sintió pensativamente, Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? No necesita tratamiento el monstruo pulpo Minotauro frente a mí. El tercer Raikage miró maliciosamente al buey fantasma de ocho colas junto a él, con un fuerte espíritu de lucha en sus ojos, y le picaban un poco las manos de nuevo y... Tonto y bastardo, viejo, ¿qué quieres hacer? Y... Al ver esta escena, el buey fantasma de ocho colas de repente sintió una picazón en el ano, y una premonición desconocida lo invadió en vano. ¿Qué crees que quiero hacer? El tercer Raikage dio unos pasos hacia adelante, su cuerpo rápidamente entró en el modo de chacra de escape del trueno y voló directamente hacia el gitano de ocho colas. Ah, no mucho después, los gritos del buey fantasma de ocho colas vinieron de Yunlei y Gorge y... El día siguiente, para mantener la dignidad de la aldea Yunjin, el tercer Raikage ordenó en secreto que lo que sucedió en Yunlei y Gorge fuera clasificado como información secreta de clase S y sellado permanentemente. Quien se atreva a filtrarlo será condenado a muerte. Ningún lugar de entierro. Entonces, bajo la total supresión de la aldea de Yunjin, las noticias sobre Aukéye Miao de la organización Dios, así como la muerte de Yeyue Hian, el espadachín número uno en el reino del trueno, y el robo de la espada Gras Fasant, se vieron obligados a no se difundió ni un poco poco, y el mundo ninja aún mantenía un estado mental tranquilo y... Por supuesto, el tercer Raikage nunca habría pensado que esta supresión sólo retrasaría temporalmente la agitación en el mundo ninja. La próxima vez, cuando Lulei revele su fuerza violenta, no podrá reprimirla aunque quiera. Y cuando ese momento realmente llegue, todo el mundo ninja inevitablemente será sacudido por un terremoto de magnitud 18. Al mismo tiempo, en un hotel en un pequeño pueblo en la frontera del reino del trueno, parece que Claudie de Envillaje ha suprimido las noticias sobre Aukéye Miao. En la habitación, Lulei miró algunos pergaminos de información en su mano y sacudió la cabeza con sorpresa. No esperaba que el Raikage de tercera generación fuera tan sencillo. Para mantener la dignidad de Yunjin Villaje, incluso se ignoró la muerte de Yeyue Sword. Se manejó de manera discreta. También ocultó el hecho de que Aukéye Miao que existía desde un lado y... la información en sus manos. Le fue proporcionada por la Organización de Inteligencia de los Mercenarios de Akatsuki. Desde que salvó a Conan la última vez y cooperó con Yaiko, la información de los mercenarios de Akatsuki ha estado semiabierta para él. Por lo tanto, en circunstancias normales, en cualquier lugar, siempre que haya una rama de la Organización Mercenaria Akatsuki, puede aprender rápidamente alguna información necesaria, por desgracia, perdí la oportunidad de sorprender al mundo ninja, al momento siguiente, Lugo leía rojo la información que tenía en la mano sobre la mesa y suspiró impotente. Pensó que el tercer Raikage tenía una mente simple y extremidades fuertes, pero al final, supo ser paciente y fue abofeteado y ridiculizado por él. Elige ocultar y no revelar. Como dice el refrán, el perro que muerde no ladra. Este tercer Raikage es definitivamente un personaje difícil y... Olvídalo, echemos un vistazo a tus ganancias. Después de un tiempo, Lugo leí dejó de pensar tanto y dijo con un pensamiento. Sistema, quiero echar un vistazo a los atributos de la plantilla de personaje del rey payaso y aukeye mi auk, Dim, la plantilla se está actualizando. Dim, plantilla actualizada. Primera plantilla. Rey payaso. 50% Clasificación de estrellas. Habilidad 1. Hace Flying Sword. Habilidad 2. Magia de payaso. Habilidad 3. Juguete maravilla. Habilidad 4. Cuadrado enmascarado. Habilidad 5. Legión psíquica pesadilla. Nota. Para mejorar el nivel de estrella, se requieren al menos 10,000 puntos de plantilla. Ahora hay un total de 27,500 puntos de plantilla y Segunda plantilla. Jorakol Miauk. 30% Estrellas. Habilidad 1. Hegemonía del conocimiento. Habilidad 2. Dominación del armamento. Habilidad 3. Manejo de la espada de un gran espadachín. Nota. Para mejorar el nivel de estrella, se necesitan al menos 10,000 puntos de plantilla. El total actual es 27,500 puntos de plantilla y Maldita sea, no es de extrañar que la fuerza del cuerpo principal haya explotado tan recientemente. ¿El porcentaje ha aumentado tan rápido? Bueno, no lo sabrás hasta que lo mires. Te sorprenderá la primera mirada. Maldita sea, Looley recuerda la última vez que usó la plantilla del emperador payaso, y el porcentaje fue del 20%. Como resultado, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya ha llegado al 50%. Si después de algún tiempo, cuando el porcentaje alcanza el 100%, entonces podrá poseer plenamente todas las habilidades de esta plantilla de emperador payaso. En el futuro, cuando use las habilidades de la plantilla emperador payaso, no necesitará hacerlo. Se ha convertido en un payaso. En otras palabras, su cuerpo actual tiene casi el 50% de la fuerza del emperador payaso y el 30% de la fuerza de Horacol-Miauk. D. Por supuesto, ahora parece que no es muy aterrador ni pervertido. Pero cuando tenga más y más plantillas, su fuerza se volverá cada vez más aterradora. Dar algunos ejemplos simples, en el futuro, cuando tenga la plantilla de Horacol-Miauk y las 100 bestias y todas las habilidades de la plantilla de Kaido. Entonces, ¿te imaginas lo anormal que es la combinación de la inmortalidad de Kaido y el manejo de la espada de Aukie-Miauk? O, cuando tenga la plantilla de Horacol-Miauk con todas las habilidades de la plantilla de Kenpachi-Zaraki, ¿qué tan anormal será el manejo de la espada mostrado? Bueno, cuanto más lo pensaba, más me emocionaba. Lo que hizo que el propio Luolei se impacientara un poco y... Llama y calma y cálmate. Pronto, Luolei respirando, fijó los ojos y se obligó a calmarse. Después de todo, la revolución aún no ha tenido éxito y todavía necesita trabajar duro y trabajar más duro. Lo que es más importante, la tercera guerra está bien. Puede manejarlo con cuidado. Pero, en el momento de la cuarta batalla, tu fuerza es menor que el sexto nivel, y eres básicamente carne de cañón, por lo tanto, obtener más plantillas y mejorar silenciosamente tu fuerza es el camino a seguir. El país del hierro, como país neutral, apenas se ha visto afectado por las llamas de la guerra desde el período de los reinos combatientes. Cada vez que las cinco grandes aldeas ninja comenzaron una guerra mundial, parecían ignorar deliberadamente el país del hierro y apenas extendieron la guerra al país del hierro. País. En cuanto a la razón, es muy simple, porque la actitud neutral del reino de hierro es un acuerdo hecho por los ninjas hace mucho tiempo, y no hay ninjas en el reino de hierro. Están custodiados por un grupo de grupos de combate llamados samuráis. Un país neutral con cultura independiente, autoridad independiente y poder de combate independiente. Por lo tanto, después de incontables años de desarrollo, los samuráis han alcanzado su punto máximo en el reino de hierro. Como gobernante del reino de hierro y líder de los samuráis, Mifune, su prestigio personal en el reino de hierro también ha alcanzado su punto más alto y... Y... Yamai. ¿Es este el reino de hierro? Después de correr durante unos días, Luolei miró la puerta de la ciudad con gente yendo y viniendo frente a él, y no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Maldita sea, no ha tenido prisa estos días, pero ha estado usando cola coli. Después de la plantilla de personaje de Miauk, continuó realizando pruebas para aumentar el porcentaje de uso de la plantilla. En cuanto al efecto, también fue obvio. El porcentaje de competencia de Jorakor Miauk ha aumentado del 30% al 30%. Aumentó al 35% y... Olvídalo, vamos a la ciudad, al momento siguiente, Luolei no dudó y caminó directamente hacia la puerta de la ciudad. ¡Hum! Sin embargo, mientras Luolei se movía, todavía atraía la atención de algunos guerreros con sentidos fuertes. No había manera, porque el vestido de Luolei era demasiado distintivo. Tenía el pelo negro corto, barba corta y un sombrero blanco en la cabeza. Un sombrero de copa negro esponjoso, un cuchillo cruzado colgando del pecho y una espada larga negra de hoja ancha y una espada corta plateada de hoja delgada que llevaba detrás de la espalda. De todos modos, a primera vista, no parece un samurái ni un ninja, sino más bien un noble aristócrata. Algunos de los guerreros más fuertes miraron las dos armas detrás de Luolei, sus ojos brillaron y asintieron pensativamente, jeje y ¿estás siendo el objetivo? No mucho después, después de entrar por la puerta de la ciudad, Luolei sintió varias figuras furtivas detrás de él y sacudió la cabeza con desdén. Tal vez esas personas pensaron que sus habilidades de rastreo eran muy buenas, pero detrás de él, bajo la percepción dominante de la vista, el oído, el color, no hay nada de qué esconderse. En cuanto a estos jóvenes, Luolei los ignoró por completo. ¿Estás bromeando? Debes saber que ahora está usando la plantilla de personaje de Horacol-Miauk. Solo se necesita una mirada para hacer que estos tipos pierdan cualquier capacidad de lucha y... ¿Sabes? Okizuke, el discípulo del general Mifune del reino del hierro, ha regresado del reino del trueno. En la arena del norte de la ciudad, él es el maestro de la arena. ¿Qué, no salió en secreto y desafió a varios maestros espadachines? ¿Por qué has vuelto? No y no y no, se dice que el espadachín número uno en el reino del trueno, la espada Yeyue del clan Yeyue, está muerta. Es muy probable que Okizuke lo haya matado y... Ah, Okizuke es tan poderoso que merece ser discípulo de Mifune-sama, vayamos y echemos un vistazo. Se dice que Okizuke no es... Soy el líder del ring y ha ganado 18 juegos consecutivos. Punto punto punto. Sin embargo, justo cuando Luolei estaba buscando un lugar para descansar, las conversaciones de varios guerreros cercanos llegaron a sus oídos y... Interesante, ¿Espadachín, Okizuke? Casi al instante, Luolei cambió su plan, levantó ligeramente las comisuras de su boca y siguió a los guerreros hacia el norte de la ciudad y... Maestro, parece haber ido al norte de la ciudad y... Al mirar la figura que se alejaba de Luolei, detrás de él, un guerrero astuto bajó la cabeza y le susurró a un joven vestido con ropa hermosa junto a él. Continúa, Estoy interesado en las dos armas en su espalda, el joven vestido con ropa preciosa agitó la mano con disgusto y ordenó con voz fría. Chicos, vigílenme. Mientras salga por la puerta de la ciudad, lo mataré sin piedad. Sí señor y al oír esto, el samurái asintió sin sorpresa alguna. Parecía estar acostumbrado a todo esto y estaba familiarizado con ello. En cuanto al joven frente a él, era nieto de Mifune, el general del reino de hierro. A primera vista, parecía muy accesible y cortés. Sin embargo, hace casi todo tipo de maldad en la oscuridad. Cuando ve algo que le gusta, hará todo lo posible para conseguirlo. Da la casualidad de que acaba de ver el arma de Luolei y se enamoró de ella y... Al mismo tiempo, Luolei siguió el flujo de personas y pronto llegó al norte de la ciudad. En ese momento, el norte de la ciudad ya estaba abarrotado de gente. Un gran espacio abierto estaba lleno de gente. Mirando a su alrededor, casi todos eran guerreros de Wano. Y en el centro había un anillo donde un espadachín estaba teniendo una feroz batalla con el espadachín Shonksuke y... Espadaía y Slash y sonido metálico y... En el anillo, con el sonido del metal chocando, uno de los espadachines fue derribado vivo. Perdido y... Perdido de nuevo y... Maldita sea, Okosuke ha ganado 21 juegos consecutivos, ¿verdad? Es realmente terrible. Esta vez, al regresar de la tierra del trueno, Okosuke parece haber experimentado una rápida transformación y el poder de su espada se ha vuelto cada vez más poderoso. Parece que Mifune-sama va a elogiarlo otra vez y... Augei. En un instante, mirando al espadachín que fue derribado por la energía de la espada, una serie de exclamaciones surgieron una tras otra. Casi todos los presentes miraron hacia el centro del ring, donde estaba el ganador. No te rindas, el muy tranquilo espadachino Kisuke. ¿Quién más? Quizás ganó demasiado. Okosuke sostenía una espada corta, cerró los ojos con mucha confianza y dijo en voz baja. A continuación, aceptaré tu desafío con los ojos cerrados, así que desafía más rápido. No quiero perder el tiempo y... Silvigo y... Antes de que terminara de hablar, el cuerpo de Ludolei brilló. Con un sonido que rompió el aire. Antes de que mucha gente pudiera reaccionar, él aterrizó primero en el ring. ¡Maldita sea y qué tan rápido! Debajo del ring, uno de los samuráis escuchó que Okosuke estaba a punto de cerrar los ojos y aceptar el desafío. Cuando estaba a punto de subir al escenario, descubrió que Ludolei había saltado primero y se quejó con gran molestia. Te daré un golpe. Sintiendo un desafío, Okosuke dijo con confianza sin abrir los ojos. Date prisa y actúa. ¿Estás seguro de que quieres que actúe primero? Mirando al chico frente a él que solo se preocupa por sí mismo, Ludolei dijo sin palabras. Maldita sea, este tipo frente a él está en Yungle y Gorge del Reino del Trueno, desafiando al mejor espadachín del Reino del Trueno ese tipo de Yezuki Sword. Pensé que el tercer Raikage lo había matado en secreto para guardar el secreto. Sin embargo, no esperaba que después de su llegada a la Tierra del Hierro, el espadachín Okosuke también regresará a la Tierra del Hierro. Y todavía estamos aquí para desafiar en la arena, pretendiendo ser increíbles, deja de decir tonterías. Si no actúas, no tendrás la oportunidad de hacerlo y Okosuke no escuchó atentamente la voz, sino que lo regañó con mucha impaciencia. Esta vez, pudo regresar con vida desde Yunlei y Gorge en Yunjin Villaje, gracias a su condición de aprendiz de Mifune. Al final, el tercer Raikage le advirtió y lo dejó ir. Después de regresar al Reino del Hierro, Okosuke tuvo la oportunidad de observar el manejo de la espada de Aukeye Miauk, y su habilidad con la espada experimentó una transformación cualitativa. Por lo tanto, para poner a prueba su habilidad con la espada, Okosuke estableció una academia de habilidad con la espada Aki. Una arena donde puedes aceptar los desafíos de varios espadachines del Reino del Hierro y quieres consolidar tu habilidad con la espada a través del entrenamiento de batalla, está bien, entonces lo haré primero. Luolei se encogió de hombros impotente, agravó deliberadamente su tono y dijo con emoción. Recuerdo que cuando estábamos en Yunlei y Gorge, parecías estar muerto de miedo por mí, pero ahora eres tan audaz e imprudente. Efectivamente, si no se traten con admiración durante tres días y espera un minuto, ¿Y qué dijiste? Cuando escuchó esto, Okosuke parecía haber pensado en algo. Abrió los ojos de repente y una expresión de horror extremo rápidamente llenó sus mejillas. ¿Qué diablos son? ¿Es una broma? ¿Qué pasó en Yunlei y Gorge en Yunjin Villaje? Si no hubiera sido reprimido por el tercer Raikage, ¿cómo podría saberlo este tipo frente a él? Estallido y... Bueno, en el momento siguiente, no lo sabías, pero te quedaste impactado cuando lo viste. Chongsu que miró a Luolei, que estaba frente a él. Por un momento, se sintió mareado y la expresión de su rostro se congeló instantáneamente. La gaga que tenía en la mano cayó al suelo incontrolablemente. ¿Cómo y quieres que dé el primer paso? Luolei señaló la espada del faisan de hierba y la noche del cuchillo negro detrás de él, y bromeó. Tú eliges un arma y la usaré para luchar contra ti. Mientras puedas atrapar mi espada, ganarás. Gru, tú, ¿quién eres, Okosuke realmente va a llorar, maldita sea, tiene tanta mala suerte? Simplemente defendió el ring, pero al final, el tipo extremadamente aterrador frente a él lo chocó. Después de ver al tipo aterrador llamado Okoyemioukenjunlei y Gorge, sin mencionar tomar una espada, pero pelear ni siquiera tengo el coraje para pelear. ¡Auhei! Hubo otro sonido nítido del aterrizaje. Pero esta vez, Okisuke se desplomó en el suelo porque sé que estaba demasiado asustado y asustado. En ese momento, sus ojos estaban llenos de miedo y seguía respirando con dificultad. Gas. Silencio y silencio de muerte. Toda la escena de repente se quedó en silencio, casi todos los guerreros que estaban mirando tenían una expresión de incredulidad en sus mejillas. ¿Me estás tomando el pelo? La paliza ni siquiera había comenzado todavía, pero a la vista de todos, Okosuke dejó caer el arma en su mano y cayó al suelo con miedo, la reversión es tan poderosa, ¿verdad? Ya sabes, Okisuke ha obtenido 21 victorias consecutivas en el ring, y como discípulo del general Mifune del Reino de Hierro, pase lo que pase, no debería avergonzarse a esta manera, frente a innumerables personas y... Chonsuke, si quieres pelear, solo pelea. No te avergüences tanto y... Como samurái del Reino de Hierro, debes luchar hasta el final incluso si fracasas. Okisuke, tú, estábamos realmente decepcionados. Mood, el Reino de Hierro ha sido humillado y aún no me has vencido y... ¿Sólo rendirte? Unos minutos más tarde, muchos de los espectadores recobraron el sentido. Agitaron los puños y le gritaron a Okisuke en el ring. El significado expresado fue muy simple. Puedes perder, pero no puedes sentirte tan agraviado. No pelees, por supuesto, solo un número muy pequeño de samuráis. Darse cuenta de que las cosas pueden no ser tan simples. Después de todo, si el alegre Okisuke puede cometer tal error, todavía debe haber problemas con el retador frente a él, pero, no podían decir exactamente dónde estaba el problema. Y... En el ring, Okisuke tenía muchas ganas de vomitar sangre después de escuchar estas palabras. También quería luchar, incluso si eso significaba la muerte y... Pero irrealmente no podía reunir ningún coraje. Ya sabes, el tipo frente a él mató al espadachín número uno en el reino del trueno, Yeyue Sword, con una espada, y cortó todas las colas del toro fantasma de ocho colas. Un personaje despiadado que puede retirarse tranquilamente frente al tercer Raikage y... ¿Cómo y no te atreves? Luolei levantó ligeramente las comisuras de su boca y dijo en voz baja. Ya que no te atreves, entonces simplemente admite la derrota... ¿Por qué viniste al reino de hierro? Después de escuchar estas palabras, el espadachín Chongzuke se armó de valor, respirando unas cuantas veces y luego preguntó tímidamente. ¿Adivina ahí? Luolei miró a Okisuke en broma y dijo en voz baja. El espadachín más reconocido en el mundo ninja parece ser el gobernante del reino de hierro y el líder de los samuráis. ¿Mifune, verdad? Tú, ¿quieres? Al escuchar esto, el espadachín Okisuke de repente pensó en algo y dijo con cara de horror. ¿Quieres desafiar al señor Mifune? Resoplido, demasiadas tonterías. Luolei resopló y dijo con impaciencia. O te rindes o mueres, yo y yo y había rastros de colores enredados en las mejillas de su horda o Chongzuke. Finalmente, sus ojos se fijaron, como si hubiera tomado algún tipo de decisión, y susurró. Me rindo. Más fuerte, no puedo oírte, yo y espadachín Okisuke, ríndete. Más fuerte, no puedo oírte, yo y espadachín Okisuke, ríndete. Auge y esta voz llenó el aire. En la escena, innumerables guerreros del reino de hierro tenían expresiones extremadamente decepcionadas en sus mejillas. ¿Qué diablos? Ni siquiera se atrevieron a pelear, así que simplemente se dieron por vencidos. El espadachín Okisuke realmente expresa vívidamente la imagen de un perdedor y... Por un momento, ningún guerrero habló. Pero a juzgar por las expresiones feroces de muchos guerreros, era obvio que le guardaban rencor al espadachín Okisuke y... Espadachín Okisuke, no eres digno de ser un samurái del reino de hierro, y mucho menos un discípulo de Mifune. Eres un completo mentiroso y un cobarde. Y en este momento, en la multitud, de repente sonó una voz llena de rectitud y rectitud, Shuai. Luego, bajo la mirada de innumerables personas, un joven que vestía un hermoso uniforme de guerrero y sostenía una espada larga saltó y se paró en el ring, mirando al espadachín que estaba desplomado en el suelo, Okisuke, con una expresión muy seria. Iván, sal de aquí y... Después de que el espadachín Okisuke vio venir a la persona, quedó atónito por un momento, luego su expresión cambió y dijo fríamente. ¿Qué debo hacer? No es necesario que intervengas. Después de que este incidente termine, le daré a la maestra Mifune una explicación razonable. Explicar. Resoplido y eres un cobarde y no mereces hablar conmigo en absoluto... Iván miró fríamente al espadachín Chongzuke, señaló a los guerreros que rodeaban el ring y dijo en voz baja. Si no me creen, pueden pedirles a todos sus opiniones. Iván tiene razón, espadachín Chongzuke, eres un cobarde. Si yo fuera tú, te habría matado con una piedra y... Espadachín Okisuke, eres un desperdicio, apoya a Iván, espadachín Chongzuke, por favor sal del reino de hierro. Bueno, las palabras de Iván parecieron haber provocado una reacción en cadena y resonaron en todos. Durante un tiempo, muchos guerreros se emocionaron. Tui Tui, escuchando estas voces, el espadachín Okisuke estaba tan enojado que todo su cuerpo temblaba. Si pudiera luchar, lo habría hecho hace mucho tiempo. Incluso si lo mataran, no tendría miedo, pero irrealmente no podría luchar y... El tipo frente a mí es de la llamada organización divina. Si no se maneja bien, la situación pacífica en el reino de hierro se romperá y tal vez involucre a las cinco grandes aldeas ninja, causando una perturbación aún mayor. Por tanto, debe admitir la derrota, y no puede morir. Incluso si todavía está vivo, cuando tenga la oportunidad, le contará al señor Mifune todo lo que sabe y... De hecho, originalmente quería ocultar todo lo que sucedió en Yunlei Gorge en la aldea Yunjin del reino del trueno. Sin embargo, el plan no pudo seguir el ritmo de los cambios. La llegada del Udolei lo obligó a cambiar su plan y... ¿Cómo y no estás convencido? Iván frunció los labios con algo de orgullo, sus palabras llenas de desdén. Como nieto de Mifune, pensó que su té alente era lo suficientemente bueno, pero que... El espadachín frente a él, Okizuke lo estaba dominando en todos los sentidos. Ahora finalmente aprovechó la oportunidad y se sintió orgulloso. Tú y sal de aquí. El espadachín, Okizuke, no quiso decir nada más. Apretó los dientes y dijo. Un perdedor como tú que solo sabe comer y esperar la muerte, ¿qué calificaciones tienes para estar aquí? ¿Eres un gran espadachín, Okizuke, realmente no puedes derramar lágrimas hasta que ves el ataúd? Iván señaló ferozmente al espadachín, Chongzuke, luego se dio la vuelta y le rugió al Udolei. No sé quién eres, pero deja las dos espadas en tu espalda y te dejaré. Dejaste el reino de hierro en paz. Bueno y siempre hay algo tan revelador. L'Udolei suspiró y sacudió la cabeza con impotencia. De hecho, después de que el joven magníficamente vestido frente a él saltó al ring, supo que el chico frente a él era quien lo siguió después de que entró a la ciudad. Uno de los apestosos pescados y gambas que propone Black Mifede. Si tienes agallas, ¿puedes decir una cosa más? La ira en las mejillas de Iván se desvaneció y dijo con arrogancia. ¿Sabes quién es mi fune? ¿Sabes quién soy? Mientras te atrevas a tocar un pelo de mi cabeza, definitivamente no podrás salir vivo del reino de hierro. ¿Sí? L'Udolei sonrió juguetonamente. Maldita sea, de verdad, hay gente que busca la muerte en todas partes, ¿verdad? ¿Si te atreves a matarme? Shui. Al momento siguiente, acompañado por un sonido que rompió el aire, ante la mirada incrédula de muchas personas, L'Udolei casualmente tomó el cuchillo cruzado parecido a un juguete alrededor de su cuello y lo agitó casualmente. Entonces, una energía de espada salió volando a la velocidad del rayo y... ¡Turi! La expresión del rostro de Iván se congeló por un instante y quiso esconderse. Pero, extrañamente, descubrió que los ojos agudos de L'Udolei, como ojos de águila, miraban su cuerpo. Por alguna razón, no podía moverse en absoluto. ¡Au-hey! Un sonido nítido sonó y la cabeza de Iván se separó de su cuerpo. La sangre brotó y cayó pesadamente sobre el ring. Después de que su cabeza aterrizó en el suelo, sus ojos se llenaron de incredulidad, Obviamente no podía pensar en nada. ¿Entiende, por qué sucede esto? Obviamente tuvo mucho éxito al fingir ser genial, y sus cartas y antecedentes también fueron revelados, pero lo mataron sin piedad en un instante. ¿Qué diablos? ¿Va totalmente en contra del sentido común? Murió, el nieto de Mifune-sama, Iván, está muerto. Fue asesinado instantáneamente en el reino de Hierro y... Alrededor del ring, muchos guerreros no reaccionaron en absoluto. No podían hacer nada. Las acciones del humo leí fueron demasiado rápidas, incluida la energía de la espada. Mucha gente no veía nada claro y... Y cuando todos recobraron el sentido, Iván, que acababa de estar tan animado, tenía la cabeza y el cuerpo separados y no podía descansar en paz y... Maldita sea, eres tú quien busca la muerte y... Mirando al muerto Iván, el espadachín Okosuke sacudió la cabeza con cierta molestia. Maldita sea, había hecho todo lo posible para decirle a Iván que se fuera, pero al final, simplemente se negó a escuchar. En cuanto a que lo maten, en su opinión es bastante normal que venga. Después de todo, el tipo frente a mí es una persona despiadada e incluso se atrevió a matar gente del clan Yeyue, e incluso se atrevió a arrebatar la espada Kusanagi. Incluso ignoró al gitano de ocho colas y al tercer Raikage, ¿y qué? ¿Y qué más tienes miedo de hacer? Rápido, ve rápidamente e informa a los escoltas samuráis del reino de hierro que alguien cometió un ataque en público y mató al nieto de Mifune-sama, bien y informe rápidamente a Mifune-sama, algo grande sucedió en el norte de la ciudad. Nosotros y retrocedamos primero. El tipo en el ring parece ser un tipo malo y está aquí para causar problemas. No pasó mucho tiempo antes de que muchos de los espectadores reaccionaran. Todos parecían asustados y retrocedieron involuntariamente. Es más, ya estaban caminando hacia el área central del reino de hierro, obviamente queriendo informar a los funcionarios del reino de hierro. Entiendo. No hay manera, realmente es una serie de cosas que pasaron en el ring que los espectadores samuráis no lo han entendido hasta ahora. Primero, el arrogante espadachín, o Kisuke, se humilló y se rindió, y luego, el nieto de Mifune, I-Fan fue asesinado limpiamente otra vez. Por desgracia, resulta que la paz ha durado demasiado tiempo, lo que ha hecho que el mecanismo de respuesta del país del hierro sea extremadamente inconsistente, mirando a los guerreros aterrorizados alrededor del ring, Luo Lei sacudió la cabeza decepcionado. Lo que hizo hace un momento fue simplemente atraer la atención de los funcionarios del reino de hierro. Como resultado, todos murieron en diez minutos. No hubo absolutamente ninguna reacción. Olvídalo, usemos un método más violento. Al momento siguiente, los ojos de águila de Luo Lei brillaron con luz, y luego, su mano derecha, sin saberlo, descansó en la empuñadura de la espada negra y detrás de él. Tú, podría ser que yo quiera, al ver el pequeño movimiento de Luo Lei, el espadachín Chongzou que pareció darse cuenta de algo y rápidamente rugió. Bájate rápido, o si no. Y sin embargo, antes de que terminara de hablar, Luo Lei ya había sacado el cuchillo negro y de su espalda. Zumbido. En un instante, la atmósfera de la escena cambió en vano, y cuando Luo Lei sostuvo formalmente la espada negra y en su mano, una violenta intención de espada se elevó hacia el cielo, y era tan poderosa que flotó en el cielo en un instante. Una nube blanca que pasaba de repente se dividió en dos. Al mismo tiempo, tal vez debido a la influencia de la intención de esta espada, hilos de nupes oscuras aparecieron en el cielo inconscientemente, y continuaron reuniéndose sobre el reino de hierro. Se sentía como si las nupes oscuras estuvieran abrumando la ciudad y estuvieran a punto de destruirla. Haga clic, grieta, y lo más directo es que aparecieron innumerables grietas densas bajo los pies de Luo Lei, que se extendieron a toda la arena en un instante, dándole a la arena una sensación de desmoronamiento y... ¡Plaf! 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 Mientras la fuerza de la espada aumentaba sin límite, un samurái asustado cayó al suelo. Al lado del ring, seguido de cerca por el segundo, y luego el tercero. Y... Bueno, parecía haber provocado algún tipo de reacción en cadena. Los guerreros que observaban alrededor del ring parecían haber perdido el coraje para levantarse y cayeron en pedazos. Es más, se habían desmayado en el suelo y echaban espuma por la boca. El estallido total de la intención de la espada es de hecho comparable al poder dominante del Señor Supremo, Luo Lei miró a los guerreros inconscientes frente al ring y murmuró en su corazón. Esta vez, desató por completo toda la intención de la espada de la plantilla aukeye-miau-ki, como resultado, tuvo un efecto comparable al poder dominante del Overlord. Esto, ¿y qué poder es este? ¿La intención de la espada ya tiene un ataque espiritual? Justo enfrente, el espadachín chonksu que reprimió los latidos de su corazón, con una mirada casi increíble en sus ojos, mirando a Ludley, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Me estás tomando el pelo. ¿No es el ataque mental un poder de ilusión de tipo ninja? Como resultado, el tipo frente a mí llamado aukeye-miau-ki no es un ninja, pero y la intención de la espada tiene un ataque espiritual muy extraño. Es simplemente demasiado extraño y... ¿Cómo puede ser intención de espada y o ataque espiritual? Alrededor del ring, algunos guerreros quedaron paralizados en el suelo sin estar inconscientes. Además de estar extremadamente conmocionados, también exclamaron temblando, obviamente sin entender lo que estaba pasando. Pero en este momento, tal vez porque la intención de la espada de Ludley era demasiado violenta, tal vez porque el reino de hierro era demasiado pequeño. Casi como tan pronto como la intención de la espada de Ludley desapareció, causando que el mundo cambiara de color, todo el reino de hierro estaba hirviendo. Como guerrero, todos no son ajenos a la intención de la espada, pero esta es la primera vez que la intención de la espada realmente contiene ataques espirituales y... Lo que es más importante es que si desatas una intención de espada tan violenta en el reino de hierro, no estás simplemente abofeteando a todo el reino de hierro en la cara. Porque Mifune, el gobernante del reino de hierro, siempre ha dejado en claro que en el reino de hierro puedes desafiar a otros, pero nunca puedes soltar el aliento sin escrúpulos en público, para no afectar al reino de hierro. El orden normal del reino y... Entonces, bajo tales circunstancias, Shua y Suishi y Suishi innumerables ojos miraron al área central del reino de hierro al unísono, porque dado que la intención de esta espada es tan fuerte, entonces, como gobernante real del reino de hierro, él es objeto de adoración de innumerables guerreros. Mifune-sama debe haberlo sentido también. En el área central del reino de hierro, hay un castillo lleno de arquitectura estilo samurai. Por desgracia, el mundo ninja volverá a estar en crisis. En una oficina en el piso más alto del castillo, Mifune miró el pergaminó de información en su mano y suspiró impotente. Como líder del país de hierro, cada vez que estallaba una guerra en el mundo ninja, vivía en vilo y temía a las cinco grandes potencias. La aldea ninja rompió su promesa y arrastró al reino de hierro a la guerra y... Por eso, a lo largo de los años, Mifune tiene que desarrollar el reino de hierro y al mismo tiempo establecer buenas relaciones con las cinco principales aldeas ninja. Aparte de cualquier otra cosa, debe mantener al menos amigos superficiales. Esto no es y... Las noticias en el pergaminó de inteligencia de hace un momento probablemente decían que, después de la aparición del rey payaso de Dios organizado por Dios, las cinco principales aldeas ninja invariablemente lanzaron una carrera armamentista. Entre ellos, Iwagakure Villaje era el más frenético y estaba expandiendo frenéticamente el número de ninjas. En otras palabras, en la superficie, el mundo ninja es pacífico, pero en secreto, ya hay una corriente subterránea, sin embargo, justo cuando Mifune quería lidiar con el siguiente pergaminó de información, Todoroki. Una intención de espada extremadamente violenta vivo desde el norte de la ciudad. ¿Cómo puede ser y este tipo de intención de espada? Sintiendo la intención de esta espada, Mifune quedó atónita por un momento. Entonces, como si hubiera pensado en algo, su rostro cambió de repente. En un instante, llegó a la ventana de la oficina y miró hacia el norte de la ciudad y... Bueno, no lo sabes hasta que lo ves. En un instante, Mifune vio una escena increíble. Mirando a su alrededor, vio un grupo de nupes blancas en el cielo repentinamente divididas en dos partes por una fuerza invisible. Entonces, surgieron innumerables nupes oscuras. La gente vino de todas direcciones, y en menos de unos segundos, el cielo sobre todo el reino de hierro se cubrió con espesas nupes oscuras, como si algo grande hubiera sucedido. Imposible y imposible, solo confiar en la voluntad de la espada para hacer que la situación entre el cielo y la tierra cambie repentinamente, y también hay algún vago ataque espiritual. Mifune sacudió la cabeza en shock, su mente se quedó en blanco. Como espadachín clasificado entre los mejores de todo el mundo ninja, se ha especializado en todo tipo de manejo de la espada a lo largo de los años. Porque su ordintente es algo relativamente inútil y nunca lo he tomado en serio. Pero ahora, la intención de la espada frente a él le dio una llamada de atención. La intención de la espada que consideraba inútil podría desencadenar una visión tan aterradora del cielo y la tierra. Fue simplemente increíble y... Auhei, señor Mifune, tenemos información importante y en este momento, un samurái ni siquiera llamó a la puerta, sino que simplemente la abrió con una expresión de urgencia en su rostro. ¿Se trata de la intención de esta espada? Mifune respiró hondo y preguntó con voz profunda. Sí, Mifune-sama, el guerrero asintió sin dudarlo. Pero a juzgar por la expresión de horror en su rostro, era obvio que aún no se había recuperado. Dime algo específico y... Mifune ordenó con voz fría. Es mejor que me expliques la causa y el efecto. Ex del asunto y... Sí, Mifune-sama. El samurái escuchó las palabras, ordenó cuidadosamente sus pensamientos y dijo. Hace unas horas, el maestro de esta intención de espada entró al reino de hierro y luego desafió al espadachín en la arena en el norte de la ciudad. Okizuke, el resultado fue muy inesperado. El espadachín. Okizuke se arrodilló y admitió la derrota sin siquiera luchar. Y después de que el espadachín Chongzuke se arrodillara y admitiera la derrota, el maestro Iván subió al ring, y luego y entonces y... Cuando dijo esto, el guerrero obviamente dudaba. Quería decir algo pero no se atrevía a decirlo. No digas tonterías, habla rápido, y... Mifune frunció el ceño y su corazón se hundió ligeramente. Como líder supremo y gobernante del reino de hierro, era muy consciente de algunas de las cosas sucias que su nieto estaba haciendo en secreto. Pero la gente es un poco egoísta. Especialmente con su nieto, Mifune sigue siendo muy cariñoso, por lo que siempre hizo la vista gorda ante lo que hizo Iván y fingió no saberlo. Después de escuchar estas palabras, el guerrero vaciló por un momento y luego dijo seriamente. Después de que el maestro Mifune y el maestro Iván entraron al ring, sus cabezas fueron cortadas por un rayo de espada, matándolos instantáneamente. Al escuchar esto, Mifune se quedó en silencio al principio. Y luego una mirada de odio brilló en sus ojos. Pensó en muchas posibilidades, pero nunca pensó que su incompetente nieto sería decapitado y asesinado instantáneamente en el reino del hierro. Bien, ¿no es esto otra bofetada en la cara? Aparentemente, después de tantos años de no tomar medidas, algunas personas han olvidado lo aterrador que soy, pronto, Mifune se ajustó y una mueca de desprecio apareció naturalmente en sus mejillas. Finalmente entendió que el dueño de esta intención de espada debería venir por él, de lo contrario, no sería tan destacado. Ahora, está liberando el poder de su espada sin ningún escrútulo, probablemente sólo para traerlo a aparecer y Mifune-sama, ¿qué debemos hacer ahora? El guerrero pareció darse cuenta de algo y preguntó en voz baja. Jaja, ¿qué más puedo hacer? Mifune respiró hondo, su mano derecha naturalmente sostenía el mango de la katana que llevaba en la cintura y murmuró para sí mismo. Viejo, tenemos que luchar uno al lado del otro otra vez. Zumbido. Como si escuchara estas palabras, la katana en la cintura de Mifune se sacudió de una manera humana, y una leve intención asesina llenó el aire y... silbido, y al momento siguiente, un sonido rompió el aire. Bajo la mirada estupefacta del samurái, el cuerpo de Mifune salió por la ventana y rápidamente atacó la fuente de la intención de la espada. ¿Incluso Mifune-sama va a tomar medidas? Después de un rato, el samurái reaccionó con una mirada de incredulidad. Ya sabes, hace muchos años, Mifune-sama luchó contra Anzo, el líder de la aldea Yujin, Sanso Fish para cubrir la evacuación de sus compañeros, y fue asesinado por Anzo. Después de derrotar el ataque de la segunda etapa de la hoz en cadena, Mifune-sama rara vez toma acción y... tomar medidas ahora significa que es probable que Mifune-sama haya superado la sombra del fracaso de ese año. Bueno, este samurái acertó. De hecho, Mifune había superado la sombra de perder ante Anzo el Sanso Yujiu, y tuvo una transformación más aterradora en el manejo de la espada. Pero y... Esta vez, Mifune se enfrentó a Ludolei, quien había usado la plantilla de Auken y Auk. Quizás, después de que Mifune finalmente saliera de la sombra dejada por Anzo Sanso Yujiu, entraría en una sombra más aterradora. Y... Al mismo tiempo, en el norte de la ciudad, en la arena, porque Ludolei liberó la intención de su espada sin ningún escrútulo, muchos guerreros alrededor de la arena no pudieron soportar la presión de la intención de la espada y todos se desmayaron. Incluso si hubiera un puñado de más fuertes. El samurái seguía insistiendo, pero era inútil. Solo podía yacer sin fuerzas en el suelo, apretando los dientes y persistiendo. ¿Qué diablos vas a hacer? En ese momento, lo más devastado era Okizuke, el espadachín que ya estaba echando espuma por la boca y luciendo pálido en el ring. Maldita sea, en este momento, finalmente entendió que el ojo de halcón de la organización Dios frente a él y Miauk vino a País del Hierro simplemente para encontrar problemas. Lo que es aún más molesto es que para desafiar al señor Mifune, los métodos que utilizó fueron demasiado violentos y directos, sin tener en cuenta las consecuencias y... De todos modos, ahora, no importa cuál sea el resultado, Aukkeye Miauk se encuentra en el lado opuesto del reino de hierro. Jaja, él está aquí y Luolei sonrió y no respondió directamente a la pregunta del espadachín no Kizuke. En cambio, dijo de manera significativa. Si su percepción de Aki no era incorrecta, Mifune trajo un gran grupo de personas, probablemente cientos de ellas. Los poderosos guerreros ya lo estaban rodeando en su dirección. ¿Lo que quieres decir? Después de escuchar estas palabras, Hianao Chongzu que de repente se dio cuenta de algo, pero, justo cuando parecía feliz y quería decir algo, Shua y Suishi Suishi. Una serie de sonidos ásperos y penetrantes salieron, y, de lejos a cerca, aparecieron innumerables figuras alrededor del ring. Mirando más de cerca, estas personas eran claramente los guerreros escoltas del País de Hierro. El anciano que los conducía tenía boca. Ambos tienen barba y mentón largos, sus cabezas están envueltas en vendas, visten una armadura laminada verde y portan una espada samurái. No hace falta decir que este es el general legendario del reino samurái y del reino de hierro. Mifune. Ay, finalmente aquí. Luoliyun miró a su alrededor ligeramente, y luego su mente se movió y la violenta intención de la espada fue contenida en un instante. En un instante, el cielo originalmente turbulento volvió a aclararse. Si no fuera por los guerreros desmayados, todavía estarían allí. Tumbado en el suelo, nunca se puede saber lo que pasó en el lugar, es él, la intención de la espada liberada, no hay fluctuaciones de chakra en su cuerpo. Parece que no es un ninja. Resoplido, cualquiera que se atreva a matar gente y causar problemas en el reino del hierro realmente está buscando la muerte, punto punto punto. En este momento, muchos guerreros de la escolta guerrera miraron al Ludolei de cerca, y algunos incluso resoplaron con frialdad, mostrando una mirada de rechinar de dientes. Obviamente, fue Ludolei quien fue el culpable de todas las disputas. Guardar rencor y señor. Mifune, ¿estás aquí? En ese momento, los ojos del espadachino Kisuke se llenaron de alegría. Reprimió la sensación de agotamiento mental, se puso de pie temblando y caminó hacia Mifune paso a paso. Traidor y arrodíllate. El rostro de Mifune se puso lívido y lo regañó con voz fría. No existe nadie como tú en el país de hierro. ¿Has olvidado todo el espíritu busido que te enseñé? No y Mifune sensei. El espadachino Kisuke escuchó esto y se detuvo por un momento antes de decir con amargura. Escucha mi explicación, no soy yo, suficiente y no necesito escuchar tu explicación. Sin ninguna intención de ser misericordioso, los ojos de Mifune se volvieron fríos, sacó la katana de su cintura y cortó el muslo del espadachino Kisuke en el aire. Silvigo y... Un rayo de luz de espada salió disparado del aire. Y al momento siguiente, apareció una herida sangrienta en cada uno de los muslos del espadachino Kisuke. Luego, cayó al suelo con estrépito. Mifune sensei, ¿no puedes simplemente escucharme? Sintiendo el fuerte dolor proveniente de sus piernas, el espadachino Kisuke sonrió miserablemente. Lo que se suponía que iba a llegar finalmente llegó. Sin embargo, al menos Mifune sensei no lo mató directamente, lo que puede considerarse como una bendición en caso de desgracia. Malhechor, ¿qué más puedes decir? No había expresión en el rostro de Mifune. Miró a Iván, que ya estaba muerto y no podía morir más, y lo regañó. Es una pena que te valorara tanto antes, pero al final, ni siquiera tuviste el coraje de desenvainar tu espada y luchar. Realmente no merezco ser un guerrero del reino de hierro. Bien y está bien y lo entiendo. El espadachino Kisuke sonrió miserablemente, respiró hondo y gritó. Mifune sensei, eres realmente un viejo tonto. ¿Sabes quién es este tipo frente a ti? ¿Sabes lo audaz que es este tipo? Atrevido y... Okisuke, ¿cómo te atreves a hablarle así a Mifune-sama? Maldita sea, Okisuke, eres muy terco, Mifune-sama, Okisuke ha cambiado, ¿por qué no simplemente castigarlo con la muerte? Punto punto punto. Tan pronto como salieron estas palabras, fue como hurgar en un avispero. Causando que muchos miembros del equipo de Skolka Samurai detrás de Mifune miraran al espadachin Chongsuke, como si quisieran comérselo vivo y... Buena muy buena. Mifune sonrió fríamente, extendió su mano para detener a los muy enojados miembros de la Skolka Samurai detrás de él y dijo con voz profunda. Dime, quiero echar un vistazo, ¿qué razón puedes dar? Mifune-sensei, por favor escuche atentamente, el espadachin, Okisuke, soportó el dolor palpitante de sus piernas, señaló a Ludo-lei, que había estado en silencio, y dijo. El tipo frente a mí es Aukeye-miau de la organización Dios. Unos días más tarde, en el desfiladero de un lei de la aldea de Kumogakure, él personalmente cortó las ocho colas del Giotis de ocho colas y se fue a salvo bajo la atenta mirada del tercer Raikagei. Aukeye. Antes de que terminara de hablar, toda la escena se alborotó en un instante. No había manera. Fueron las palabras del espadachin Okisuke las que revelaron demasiada información. En primer lugar, el misterioso espadachin frente a él provenía de ese dios tan misterioso. La organización, entonces, parecía haber luchado contra el legendario Yuuki de ocho colas y, finalmente, incluso el tercer Raikage estuvo involucrado. Okosuke, ¿de qué estás hablando? Durante esto, la expresión de Mifune cambió una y otra vez. En la superficie estaba muy tranquilo, pero en lo más profundo de su corazón había una tormenta. Porque, ya sea la organización divina, el Giwuki de ocho colas o el tercer Raikage, todos son seres muy conocidos en el mundo ninja. Pero al final, el misterioso espadachin frente a él es de la organización divina que causó conmoción en el mundo ninja hace algún tiempo. Mifune sensei, algo grande nos ha sucedido en el reino de hierro, el espadachin chonksu que sonrió amargamente y dijo impotente. Esta vez, fui al reino del trueno para desafiar a Yeyue Sword y fui testigo de todo esto con mis propios ojos. Por lo tanto, no me atreví a pelear porque no podía vencerlo en absoluto y ¿entonces por qué no se ha filtrado ninguna noticia? Mifune todavía no podía creerlo y preguntó con voz profunda. Es muy sencillo. Para mantener la dignidad de la aldea de Kumogakure, el tercer Raikage suprimió por la fuerza este asunto. No solo el reino de hierro, sino también las aldeas de Konoha, Iwagakure, Sunagakure y Kirigakure. No tienen idea. Cuando dijo esto, el espadachino Kisuke sacudió la cabeza con una expresión pálida. Sabía muy bien que cuando contó esta noticia ya estaba muerto. En los días siguientes, Kumogakure Ambu lo pondrá en la lista de personas que deben matar, llamar y llamar y llamar y... Después de escuchar estas palabras, bocanadas de aire salieron de la escena. Detrás de Mifune, muchos miembros de la escolta samurai cambiaron repentinamente sus miradas hacia Ludolei, y algunos incluso se encogieron con cautela. Encogiendo la cabeza, una expresión de incredulidad apareció en sus mejillas. Yo ya veo. Mifune respiró hondo y miró al espadachino Kisuke con una expresión complicada. Luego miró lentamente a Ludolei. Nunca esperó que el hombre frente a él llamado Aukenyauk. El misterioso gran espadachín en realidad proviene de una organización divina y causó un problema tan grande en la aldea Yunjin. En otras palabras, las cosas parecen ir cada vez más mal y cada vez más profundas, ¿está bien, terminaste? En ese momento, Ludolei arqueó las cejas, se estiró y preguntó en voz baja. Maldita sea, después de esperar tanto, finalmente trajo a Mifune aquí. A continuación, como mientras Mifune sea derrotado, entonces la misión de plantilla de Yunyeye Miao que estará básicamente completada. Finalizado y los ojos de Mifune parpadearon por un momento, y luego ordenó a los guardias samuráis a su lado. Tomen a Okosuke y retírense. No podrás interferir en la siguiente batalla. Mifune-sama, nosotros, haz lo que te ordenen. Sí, los pocos guardias guerreros asintieron de mala gana. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de retirarse, Maricón y el espadachín Okisuke escupió una bocanada de sangre y dijo con una sonrisa triste. Mifune-sensei, me da vergüenza el reino de hierro. Tu espíritu de busido puede ser correcto, pero cuando te enfrentas a fuerzas irresistibles, es realmente inútil y auge. Después de decir las últimas palabras, Okisuke parecía haber resultado gravemente herido. Puso los ojos en blanco y luego cayó directamente al suelo. Ya no podía morir más. Bueno y ¿por qué deberías hacerlo? Mifune suspiró, sintiendo como si hubiera envejecido decenas de años en un instante. Sabía muy bien que Okisuke murió al cortarle el corazón y ya no podía ser salvo. En cuanto a si Okisuke tenía razón o no en este asunto, ya no es muy importante. Entiendo y evasas más lejos y sin embargo, Mifune, como líder del reino de hierro, rápidamente ajustó su actitud y con una expresión decidida en su rostro, rápidamente ordenó a los varios guardias samuráis a su lado. Por cierto, evacue a los civiles en un radio de 5 kilómetros. Radio. Sí, Mifune-sama. Sí, Mifune-sama. Sí, Mifune-sama. Suishi suishi suishi. Con varios sonidos perforando el aire, los guerreros samuráis de la escolta samurái se marcharon a una velocidad extremadamente rápida sin demora. No me importa quién seas. Y cuando sus hombres casi se habían ido, los ojos de Mifune se entrecerraron y de repente sacó la katana de su cintura y gritó con un toque de ira. Pero, ¿qué vas a hacer hoy? Lo que hice ha tocado mis resultados y zumbido. Casi en el momento siguiente, un impulso majestuoso se desvaneció, y entonces, Mifune de repente apretó la katana en su mano y blandió la espada ferozmente hacia Ludolei. Click-click. Bueno, cuando la espada bajó, el aire en todas direcciones pareció explotar. Innumerables filos de espada continuaron acumulándose en la katana. Finalmente, se condensó en una enorme energía de espada en forma de katana, moviéndose hacia Ludolei y rugiendo, retumbar y la energía de la espada fluía horizontalmente. Como si estuviera a punto de destrozar la tierra en un instante. En menos de un segundo, apareció un profundo barranco en la arena y, al mismo tiempo, atacó a Ludolei con un poder no disminuido. Al ver esta enorme espada samurai que parecía ser capaz de penetrar todo y estaba completamente formada por la energía de la espada para atacarlo, Ludolei no mostró ningún rastro de miedo en sus mejillas. En cambio, frunció los labios con emoción y dijo, él simplemente estaba emocionado, pero no pudo evitarlo. Después de usar la plantilla de Auké y Emi Auk, casi nunca había conocido a un espadachín decente. Ahora, frente al ataque de Mifune, finalmente se sintió un poco emocionado por un duelo de espadachines. Entiendo. Un. En ese momento, Mifune estaba un poco confundida. Maldita sea, ya sabes, su ataque estaba a punto de golpear a Ludolei, pero ¿y por qué Ludolei no hizo ningún movimiento defensivo como sacar su espada para resistir? ¿Podría ser que el espadachín frente a mí sea un gran importador paralelo? Sonido metálico y... Sin embargo, al momento siguiente, cuando Mifune todavía estaba pensando salvajemente, vio una escena asombrosa. Justo cuando su enorme espada samurai formada enteramente de energía de espada estaba a punto de golpear a Ludolei, Ludolei finalmente se movió, pero, no desenvainó su espada ni la esquivó. En cambio, estiró su brazo derecho de manera muy extraña. A primera vista, estaba claro que quería usar su brazo para resistir el ataque y esto, ¿y es esto renunciar a la resistencia? Mifune quedó atónito por un momento, y luego, como si pensara en algo, tenía una expresión de enojo en su rostro. Él mira con desprecio a la gente, realmente desprecia a la gente. Después de todo, su habilidad con la espada es famosa en todo el mundo ninja. No es agradable decir eso. Si es así, los expertos ordinarios en el nivel de las sombras no se atreverían a usar sus cuerpos para endurecer la energía de la espada y... Después de todo, el cuerpo de un ninja es demasiado frágil y no puede resistir el ataque de una espada. Como resultado, el tipo frente a él llamado Aokeye Miao que en realidad usó su brazo para forzar la energía de su espada. Era realmente arrogante hasta el extremo. Eh, espera hasta que te rompas el brazo. Al momento siguiente, Mifune resopló fríamente, sin parpadear, mirando directamente al brazo de Ludolei. En su opinión, el brazo de Ludolei estaba a punto de ser cortado y la sangre brotó, lo cual era demasiado horrible de ver. Sin embargo, Mifune estaba destinada a estar decepcionada. Cuando una bocanada de aliento salió repentinamente del cuerpo de Ludolei, y luego, subiendo por el brazo, el brazo derecho de Ludolei se volvió negro como boca de lobo, sonido metálico y... También fue en este momento que la enorme espada samurai formada por la energía de la espada zumbó y golpeó con fuerza el brazo derecho de Ludolei, haciendo un sonido muy claro de oro y hierro. En un instante, pareció como si golpeara el brazo derecho de Ludolei. Como si golpeara algo duro, estalló una enorme ola de energía, retumbar y... Quizás porque la onda de energía era demasiado aterradora, con Ludolei como centro, toda la arena fue destrozada por numerosas y densas energías de espada, creando grietas entrecruzadas. Aquellos que lo miraron sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo por un tiempo, y fue aún más... Eres raro. Sin embargo, como el punto central de la explosión de la onda de energía, Ludolei no cambió ni se movió de principio a fin, ni siquiera un pequeño paso. Bien y... La expresión de las mejillas de Mifune se congeló y sus ojos parpadearon con incredulidad. Si su vista no hubiera sido siempre muy buena, habría pensado que había visto un fantasma. ¿Hay algún error? Esto, era sólo otra broma, ¿alguien usó su cuerpo para atrapar la energía de su espada frente a él? ¿El ataque de Mifune-sama fue atrapado por el espadachín llamado Aukye-Miauk con su cuerpo? ¿Me equivoco? ¿La energía de la espada fue atrapada con fuerza por el cuerpo? ¿Un ataque así no hizo que Aukye-Miauk diera un paso atrás? Punto punto punto. Al mismo tiempo, a lo lejos, los guerreros de la escolta guerrera que mantenían el orden miraron la escena en el campo y no pudieron evitar mirarse entre sí. No había manera, a pesar de que todos estaban mentalmente preparados, cuando realmente vieron esta escena, no pudieron evitar dejar escapar un sentimiento, esto era demasiado fuerte. Maldita sea, Mifune-sama hizo una espada tan aterradora, que causó grietas entrecruzadas en la arena simplemente confiando en su poder residual, pero no pudo dañar a Aukye-Miauk, o incluso hacer que Aukye-Miauk moviera ni siquiera un poquito. Este tipo parece no solo ser fuerte en el manejo de la espada, sino que también tiene una defensa corporal extremadamente anormal, no y si lo leí correctamente hace un momento, aparecieron volutas de energía negra en el cuerpo de Aukye-Miauk, lo que hizo que su defensa fuera tan fuerte. Pronto, algunos samuráis observadores lo analizaron con calma. Aunque el espadachín en el campo, Aukye-Miauk, se desempeñó muy bien, todavía tenían una gran confianza en Mifune-sama. No había ninguna razón, porque Mifune es en lo que creen. Parece que mi ataque no puede romper tu defensa, después del shock inicial, Mifune se calmó rápidamente. Su rostro no mostraba ningún miedo. En cambio, se volvió más serio y toda su aura se llenó de repente de espíritu de lucha. Por supuesto que también sabe que el problema radica en ese cuerpo de energía negro. ¿Puede y quién es él? Es el general del reino de los samuráis y del reino de hierro, el gobernante supremo del reino de hierro y la creencia de innumerables guerreros. Por lo tanto, es imposible para él darse por vencido fácilmente, y mucho menos tener el más mínimo indicio de cobardía. ¿Sí? Luau Lei movió ligeramente su mano derecha y dijo en voz baja. En ese caso, te dejaré ver cuál es el pináculo del manejo de la espada y cuál es el mejor espadachín del mundo ninja. Bueno, simplemente usó su dominio armado para mostrar su fuerza. Ahora que ha calentado, también debería mostrar algunas habilidades reales. Como mínimo, Mifune podrá ver lo que es un verdadero espadachín de primer nivel. ¿El pináculo del regreso de la espada? Es realmente demasiado arrogante. Al escuchar esto, Mifune sonrió con desdén y dijo con frialdad. No me importa quién eres o de qué organización vienes, pero, en el mundo ninja, nunca ha habido ningún pináculo en el manejo de la espada, porque pase lo que pase, los ninjas te aplastarán. ¿Sí? Luolei frunció los labios y se encogió de hombros con desaprobación. Esta puede ser la limitación del pensamiento de Mifune. Incluso si está extremadamente obsesionado con el kendo, le tendrá un poco de miedo a los ninjas. Subconscientemente cree que los ninjas son la corriente principal del mundo. El samurái ha expirado. ¿Resoplido y crees que estoy bromeando? Mifune frunció el ceño, sonrió abatida y dijo. Desde que el sabio de los seis caminos descubrió el verdadero significado del chakra, todo el mundo ninja ha cambiado. Los samuráis están disminuyendo día a día y los ninjas son cada vez más prósperos. A menos que un día en el futuro, un gran espadachín pueda alcanzar la altura del sabio de los seis caminos, podrá cambiar la situación en el mundo ninja. ¿Seis caminos inmortales? Luolei negó con la cabeza y no quiso decir nada más. En este momento, la tercera guerra mundial ninja aún no ha comenzado. No tiene que pensar en la cuarta guerra mundial ninja. Los ninjas en el nivel de los seis caminos son realmente muy fuertes. Pero su dedo de oro tampoco es vegetariano y... De todos modos, en una palabra, en el peor de los casos, desafiará Sol o al clan Otsutsuki. Está bien, haz todo lo posible. Al momento siguiente, Luolei miró a Mifune y luego lentamente sacó la espada negra Ie de su espalda y dijo fríamente. Hoy, te haré saber que un gran espadachín definitivamente no es tan bueno como un nivel KG. Ninja. Pobre, incluso comparable a Super Shadow y Zumbido. Mientras hablaba, Ie, el cuchillo negro con una hoja negra afilada y una hoja en forma de T, naturalmente tembló un par de veces. Haciendo que aparezcan ráfagas de sonidos explosivos en el aire. Bueno, ya que eres tan arrogante, no seré cortés, vaya. Mifune no tenía ninguna intención de contenerse. Casi hizo todo lo posible tan pronto como tomó acción. En un instante, apareció frente a Ludolei, tomó la katana en su mano y de repente la cortó Ie. Interesante Ie. Luolei asintió sorprendido. No esperaba que Mifune eligiera pelear con él en combate cuerpo a cuerpo a pesar de que sabía que su defensa era fuerte. Ie. Sin embargo, esta vez, Ludolei no eligió cubrir sus brazos con una fuerza armada dominante para bloquear este movimiento. En cambio, lo bloqueó con Black Sword Black. De repente, Black Sword Knight y Katana chocaron ferozmente. Hubo un sonido nítido de colisión de metal, y esto parece ser un comienzo, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Al momento siguiente, bajo la mirada de innumerables guerreros, Mifune y Ludolei se convirtieron en dos imágenes residuales, chocando constantemente. Debido a que era demasiado aterrador, la energía de espada atacó en todas partes. Direcciones, haciendo que la gente de los alrededores hay grietas en el suelo que hacen que la gente sienta entumecimiento del cuero cabelludo y... Con sólo un golpe de espada, parece que puedes matar a un Hounen al instante. Más que eso, parece que incluso un Hounen de élite no se atrevería a asumir estas energías de espada, muy fuerte. Tanto Mifune-sama como Aukeye-Miauk han alcanzado la cima en su dominio del manejo de la espada y... En ese momento, los guerreros que estaban mirando miraron la feroz batalla en el campo, sus ojos parpadearon y estaban asustados. Pensaron que el manejo de la espada de Mifune-sama ya era bastante impresionante, pero cuando vieron el manejo de la espada de Aukeye-Miauk, entendieron lo que significaba ser otra persona, porque todos son samuráis y no tienen idea de los pros y los contras del manejo de la espada. Se puede distinguir de inmediato. El manejo de la espada de Mifune-sama es realmente muy fuerte. Pero en comparación con el manejo de la espada de Aukeye-Miauk, realmente palidece en comparación y... Incluso si Mifune-sama y Aukeye-Miauk están luchando inextricablemente, la sutil diferencia todavía hace que muchos guerreros se sientan un poco incómodos. En el campo, la batalla continuaba. Los ataques de Mifune fueron extremadamente feroces. Cada vez que caía la espada, el aire emitía un sonido áspero. Sin embargo, por el contrario, Luolei siempre estaba tranquilo y cada golpe de espada era muy tranquilo. Parece estar poniendo a prueba la fuerza de las tres naves, muy tranquilo y calmado y sonido metálico y... Hubo otro sonido áspero de colisión de metales. La katana de Mifune chocó con la espada negra naid de Luolei y estalló una majestuosa onda de choque de energía. Entonces, afectado por esto, Mifune retrocedió decenas de pasos. Pero Luolei no dio un paso atrás y se quedó tranquilamente en el lugar. ¿Cómo puede ser y por qué está pasando esto? En ese momento, Mifune tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Mirando a Luolei, estaba horrorizado y también un poco desconsolado. Fuerte. Es realmente demasiado fuerte. Como gran espadachín, creo que mi habilidad con la espada ha alcanzado su punto máximo. Pero, en la batalla con Luolei, sintió una sensación de frustración e impotencia sin precedentes, porque su habilidad con la espada fue suprimida durante todo el proceso, suena increíble, pero y esto es un hecho, pero es su experiencia personal. Está bien, conozco aproximadamente tu fuerza y... En ese momento, los ojos de águila de Luolei se condensaron repentinamente y dijo con voz profunda. A continuación, no actúes, sólo mira mi actuación. ¡Qué espectáculo! Después de que Mifune escuchó esto, inconscientemente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Sin embargo, en el momento siguiente, Mifune se quedó allí con una mirada de asombro. ¿Por qué, casi en el mismo lugar, Mifune? En un instante, el temperamento de Luolei cambió drásticamente, como si toda su persona se hubiera convertido en una espada? ¿Por qué, casi en un instante, el temperamento de Luolei cambió drásticamente y parecía que toda su persona se había convertido en una espada, cierto, y es una espada que parece cortar los cielos y la tierra? ¡Auge! El momento siguiente, una presión de espada extremadamente aterradora desapareció, y bajo los pies de Luolei, la ya inestable arena con barrancos entrecruzados de repente comenzó a temblar violentamente y finalmente colapsó. Luego, con Luolei como centro, se formó gradualmente un extraño reino de espada visible a simple vista. ¿Cómo puede ser? Mifune fue el primero en notar los extraños cambios en el campo. Sin dudarlo, rápidamente saltó hacia atrás. Después de retroceder varios cientos de metros, miró a Luolei en estado de shock, quien parecía estar experimentando algún tipo de transformación. ¿Esto, cómo puede ser? ¿Ese Augeyemiout realmente puede usar el dominio de la espada? Se acabó. ¿Podría ser que Augeyemiout sea el pináculo de los grandes espadachines legendarios? ¿El dios de la espada? En un instante, casi todos los guerreros que estaban mirando tenían los ojos muy abiertos, sus mentes zumbaban y, en cuanto a las expresiones de sus rostros, ya estaban un poco entumecidos. Horrible y es realmente terrible y el chico frente a mí ya no es sólo un gran espadachín, porque con la fuerza que ha demostrado, es la existencia superior entre los grandes espadachines. Y. Eso da un poco de miedo y en el mundo ninja, debido a que los ninjas ocupan la corriente principal, un espadachín corriente es muy popular en todas partes. A veces, si tienes suerte, las 5 principales aldeas ninja te contratarán para que vayas a sus escuelas ninja y te enseñes algunas habilidades. El manejo de la espada se le da a algún genin o chounin. En cuanto al gran espadachín, su estatus es aún mayor. Por ejemplo, el jefe de los Zambu de Konoha, Ataque Sakumo, es un gran espadachín. Durante la segunda guerra mundial ninja, simplemente confió en su propia habilidad con la espada, obtuvo el título de Ataque Witefam, lo que hizo que todo el mundo ninja cambiara de opinión y. Y su general del reino de hierro, Mifune, en realidad, también es un gran espadachín aterrador. Sin embargo, debido a que el reino de hierro es un país neutral, su reputación en el mundo ninja es mucho menos aterradora que la de Ataque Witefam. Puede ir ahora, el tipo llamado Aukeye Miauk al frente de ellos parece ser más puro y aterrador que el gran espadachín. Especialmente después del surgimiento del reino de la espada, no tienen idea de Aukeye Miauk. Con la fuerza de que, se vuelve aún más temeroso y temeroso y... Esto ya acaba de comenzar y la sensación hegemónica de Ludley de ver y ver las expresiones horrorizadas de innumerables guerreros en la escena, sonrió levemente y luego apretó lentamente la espada negra y en su mano. Zumbido. En un instante, la intención de la espada se elevó hacia el cielo. Y esto parecía ser sólo un simple comienzo. Entonces, a la vista de todos, una aterradora fuerza armada dominante surgió repentinamente, impregnando gradualmente el... Espada de Eidao Ie. Cuerpo, lo que invisiblemente hace que la voluntad de la espada se vuelva más feroz y dominante y... En este momento, Mifune miró a Ludley con impotencia. Todavía sostenía la katana en su mano, con una pizca de sorpresa y abatimiento en sus ojos. Aparentemente en este momento, también se dio cuenta de que Ludley, ya sea una espada. La intención, el manejo de la espada, la luz de la espada, la presión de la espada, etc., están por encima de él. En otras palabras, parece estar todavía un nivel por detrás de Ludley. Cuando los maestros compiten entre sí, cada movimiento es fatal, y mucho menos un nivel más bajo que ese, es simplemente elegante aplastar y golpear, maldita sea y no admitiré la derrota. Sin embargo, Mifune, como un gran espadachín con espíritu de busido, se calmó rápidamente después de la vacilación inicial. No tenía nada que decir. Incluso si muriera, no se rendiría. Sin embargo, en este momento, Ludley, que había estado allí sin ningún movimiento, de repente se movió, sin ningún movimiento elegante, sin ningún sonido estremecedor, y sin ninguna expresión de desprecio por su oponente, simplemente tomó el cuchillo negro y, dándole un ligero gesto a Mifunei. No había ninguna duda. Por un momento, innumerables ojos se centraron en Eidao I, silenciosamente. Incluso después de agitar esta espada, no hubo movimiento entre el cielo y la tierra. Parecía como si nada hubiera pasado y todo era muy pacífico y... Porque el tiempo parece haberse congelado, no sé cuánto tiempo pasó, pareció un instante, y pareció un minuto, una luz de espada monstruosa apareció en el cielo en vano, cruzando el cielo, causando que apareciera en el cielo una grieta negra que adormece el cuero cabelludo. Está bien, no hace falta decirlo, esto y es una grieta en el aire y... Zumbido. La velocidad de esta luz de espada fue muy rápida y atacó a los tres barcos en un abrir y cerrar de ojos. Sonido metálico y... Sintiendo todo esto, los ojos de Mifunei estaban un poco apagados y la katana en su mano no pudo evitar caer al suelo. No había manera, no era que no se defendiera, sino que no podía defenderse en absoluto, así que no había necesidad de luchar hasta la muerte. Este y... Al ver esta escena, muchos espectadores temblaron, y algunos incluso cerraron los ojos, como si no quisieran ver a Mifune-sama siendo asesinado a marchetazos. Sin embargo, pase lo que pase, el tiempo no puede retroceder. Entonces, bajo los ojos extremadamente horrorizados de innumerables samuráis, la monstruosa luz de la espada todavía golpeó a Mifune ferozmente y... Retumbar y no hay palabras para describir la escena de la explosión en este momento. Acompañado de un rugido ensordecedor, la tierra entera parecía haber encontrado una tierra del nivel 18. Estaba constantemente temblando y explotando. Innumerables ondas de choque de colisión de energía barrieron con Mifune como centro. Desde una distancia, parece el fin del mundo, muy aterrador. Como protagonistas de la batalla, Luolei y Mifune fueron tragados por el polvo en el cielo en ese momento y...